Vamos a continuar con Persona 5 Strikers y creo que he cargado la partida guardada, espero. Los vamos de viaje y vosotros también. Pues eso, que vamos de excursión. Y hablé con todo el mundo y dejé comprar todas las cosas. Nunca está de más intentar comprar más refrescos. Más refrescos siempre, siempre es más mejor. Eh, lástima. A lo mejor digo, si cargas partida y eso, puedes volver a comprar, pero no. Vale, pues creo que está todo el mundo hablado y todo el rollo, vámonos. Listo para salir, vámonos. Nos vemos y nos vamos. De acuerdo, toma, cojo esto. Espero que sea de ayuda en el viaje. Prepara suficiente para todos, eh. No estoy delante, menos mal. Bueno, es hora de llevaros. Enseguida vuelvo. Tú llama a los demás y diles que vengan. ¿Tienes seguro que los niños van a estar bien en su propio lado? Nos vamos a estar bien. O sea, probablemente. Cuidado, boss. Lo mismo con vosotros. Cuidado en el lugar. Gracias, adiós. Bueno, ahora vamos a estar bien. Que la comisaria tenga retrato siempre es buena cosa. Seguro que no es importante más adelante. Por cierto. Traiciones y mentiras. Y seguro que su argumento... La comisaria va a tener una cárcel. Esto todavía no lo he visto por mi cuenta, pero estoy seguro. La comisaria va a tener una cárcel y va a tener que ver con la historia del Zenkichi este, de cómo lo acogió y cosas por el estilo. Dejadlo hasta que llegues al fondo de este caso. Pero no llegues demasiado atento a ellos. A este punto, su arresto es una inevitabilidad. ¿Atento? No he estado atento a nada en un largo tiempo. Tengo una hija que no va a ver interesante, pero bueno. Con esas greñas, nada igual. Pero bueno, mecánica principal del juego. Podemos irnos de excursión y ver nuevas ciudades y nuevas cosas y no volver a poder... Comprar refrescos en los sitios habituales, pero bueno. Parece que estamos llegando a la prefectura de Tochigi. Hemos llegado de un camino bastante largo. ¿Tochigi? ¿Eh? Tochigi es famosa por el Shrine Niko Toshogu, dedicado a Tokugawa Ieyasu. He oído las sculpturas de monstruos. ¡Es hermosa! ¡Es maravilloso de verlos! ¡Uuuh! ¡Quiero arroz! ¡Ah! ¡Vamos a arroz de arroz! Tendremos que buscarnos la placenta en otro lado, ya lo sé. Pero bueno, de todas formas, creo que sí que podemos seguir comprando en algún lado placenta, no lo sé. La calabaza seca también es muy conocida de este sitio, que es la primera vez que oigo hablar de él. No descarto lo de las fresas, no nos olvidemos del ramen. No sé qué sitio es, pero mira, está una estatua o no sé qué de Yasuo Tokugawa, o sea que eso es bueno. Los batidos de colágeno, creo que no podemos, ni siquiera en la ciudad normal nos han quitado nuestro colágeno. Pero la placenta sigue estando, lo cual es un detalle. ¿Qué votamos? Aunque, como ya digo, ni siquiera me acuerdo cómo se llama el sitio. ¿Cómo se llama el sitio? Togichi, te lo iba... no, Toshigi, quiero decir. Te lo iba a decir. Pero esto es una... prefectura. No es un... una ciudad. No sé cómo funciona. Eh, no nos olvidemos del ramen. Que tú no puedes comer lo que seguro que te da algo. Tomémonos nuestro tiempo. Deberíamos ir con calma, son dos formas distintas de hacer lo mismo, pero bueno. Además, el gato solamente pide sushi, da igual donde vayamos. Así que que le den al gato. Tenemos que salvar al mundo, pero nosotros sin prisa. Hmm, supongo que tienes un punto. Espera, si nos encontramos un gato antes de eso, ¿eso significa que estamos... ...cantando a los monarques por el camino? Oh, estamos llevando a los gatos de Phantom a un nuevo nivel. Esto está empezando a sentir realmente mal. Bueno, si hay un gato, estoy seguro que Sofia nos va a dejar saber. Por lo menos, vamos a ir a buscar el mundo, vamos a recorrer Japón, por lo menos, claro. No todo el mundo en busca de cárceles y esas cosas y monarcas. Aunque hemos empezado como siempre en nuestra ciudad natal, por lo menos no ha sido nuestro propio instituto. Que eso fue muy descarado, pero vale. Tal cual. Y la musiquita. Seguro que la verdad sobre la inteligencia artificial esta se revela en el momento más oportuno cuando la historia lo pida. No le puedes llevar mucha ventaja en sacarte el carné, máximo un año. Y tampoco tengas tanta experiencia con coches, la verdad. Lo siento, no, que va, tampoco. Ni siquiera me dejan la opción de no, si lo tengo, porque sí. Literalmente la misma opción tres veces. Conducíamos a Morgana, pero no sabemos cómo funciona Morgana. Aunque luego puede que condujera Makoto a Morgana. No lo sé. ¿Quién conducía a Morgana o si Morgana se conducía sola? Makoto conducía al gato. ¿Estamos seguros? Porque al principio, antes de que estuviera Makoto, lo conduciamos nosotros y después, no sé. En la cinemática del palacio de Futaba se ve a Makoto conduciendo a Morgana. Ah, vale. ¿Qué más da? No. Bueno, supongo que acabamos de alcanzar la edad de conducir. Desculpe, Mako-chan. No te empujas demasiado fuerte, ¿vale? No, no. Aunque quizás estaríamos tomando más descanso. No quiero dejar que nos ponga en riesgo. Eso es bien conmigo. Queremos que a Makoto estén bien y bien restosados. ¿Entonces vas a seguir conducir, Makoto? Creo que sí. Por el tiempo. Eso parece difícil. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudarte? Bueno, ya que has preguntado, ¿crees que podrías encontrar un lugar para parar de conducir? ¿Puedo ir y restar? Probablemente podría usar un descanso. Puedo tener lunch ahí también. Ok, estaría feliz también. Hay un banco de río en adelante que debería ser perfecto. ¿Un lunch por un río, eh? Ah, man, me siento como un viaje real. Esos puntos necesitamos que suban rápido. ¡No! ¡Este lugar es perfecto! ¿Eso, ¿está incluso real? ¡No he visto este tipo de lugar online! ¡Seriamente! ¡Ugh! Y este es el perfecto weather para cocinar a la habitación también. ¿Deberíamos comenzar entonces? ¡El boss nos dio algunos ingredientes, ¿no? ¡Jejeje! ¡Oh, esto va a ser tan bonito! ¡Cocinar lunch con todos! Prepara... ¡Oh! Es una ventaja que eventualmente coger. ¡Puedo dar el menú para ti! El menú este, sin embargo, mola bastante. En el escondite utiliza ingredientes para cocinar, bla bla bla, los platos pueden recuperar PS y lo más importante, P o SP. Y además te pueden dar otros beneficios, lo cual es bueno. Arrebuscando por el mundo podemos encontrar recetas para preparar distintos platos, pero para empezar, como no podía ser de otra forma, ¡café y curry! Aunque ahora sabemos la receta secreta tan maravillosa que perfeccionaron científicos de la NASA barra la madre de Futaba para hacer el curry perfecto. Es cerdo, cebolla y arroz. Eso es todo. Literalmente. No tiene nada más. Solo carne con cebolla. Y arroz. Es carne encebollada. No es curry. Pero vale. No le he dado a hacer a que no. O puede que sí. Tiene muy buena pinta, aunque creo que he puesto cero en todo, da igual. Lo he creado, guay. No tienes huevos a decir eso después de llevar un año viviendo bajo el mismo techo queso giro. Eso repítemelo después de varios meses. Haré más. No hay por qué estar triste. Siempre hay más curry. Cuando hablamos de curry de Sojiro, la calidad no era lo distintivo, era la cantidad. Solo curry a todas horas. Curry siempre curry. Aunque por otra parte da SP, así que... ¡Más curry! No hay por qué estar aquí. Todos hemos disfrutado del almuerzo. ¡Más puntos! Menos mal que en las escenas dan puntos gratis. Porque lo que es en los palacios barra cárceles me han dado menos de los que me gustaría. Quiero más puntos. Me parece que hemos estado en la calle por un tiempo. ¿Dónde estamos ahora? Vamos a entrar en Sendai pronto. Hemos hecho muchos pasos, pero no hay signos de ninguna escena, ¿no? Bueno, definitivamente me siento un poco más relajada ahora. No me gustaría que esas cosas aparezcan en todo lugar. Además, es un poco oscuro. ¿Cómo se llamarmos un día? Sí. Deberíamos decidir dónde queremos estar por la noche. ¿Deberíamos no comer primero? ¿Qué es bueno en Sendai? En cuanto a las delicaciones locales, siempre hay una taza de carne. Hay muchas empresas especializadas alrededor. ¡Nunciezo! Delicioso como eso suena. Tenemos que ir a Mount Aoba Park y ver los restos de Sendai. El castillo de Sendai no sabía que estaba destruido. No sabía que había un castillo en Sendai. No sé qué es un Sendai. Lo importante es que Masamune Date siempre mola. Tenemos que calmarnos. ¿Lo echamos a piedra, papel o tijeras? ¡Lo haremos todo! Son escenas de interacción. Son todas las escenas de interacción que no había en Persona 5 original del grupo pasando tiempo juntos. Así que haremos todas las cosas. ¡Maldición! Que es una cosa que le he hecho bastante en cara al Persona 5, que tenía pocos momentos del equipo interactuando entre ellos. Aquí por lo menos parece que sí, gracias a Dios. Y por lo que he visto un poco más adelante, hay más escenas. Así que más cosas es siempre más mejor. Lástima que tenemos que llevar al robot barra inteligencia artificial a cuestas, pero ¡ea! Una pregunta. ¿Sendai con respecto a Tokio? ¿Hacia dónde está? ¿Hacia el este o hacia el oeste? Porque no sé en qué dirección estamos yendo. Porque Masamune, su territorio era el de... El del oeste del todo, ¿verdad? El de oeste y arriba. ¿Cierto? Perdón, hacia el este, hacia el este, hacia la derecha, hacia el este. ¿Sendai está hacia el este o hacia dónde está? Luego me lo contáis, pero bueno. Porque dicen, bueno, vamos para no sé dónde. Y eso para mí no significa nada de dónde estáis yendo. ¿Estás segura, Sofia? Creo que sí. No puedo pinponerlo todavía. Y eso puede ser debido a la distancia. Pero esto se siente lo mismo que Shibuya. Vamos a echar un vistazo. Pues a Sendai se ha dicho. Buscarme en Google dónde está Sendai. Si es para el este o para el oeste. Porque que yo sepa, el territorio de Masamune estaba para el este. Que yo sepa, ¿no? Está hacia el este. Guay. No sé cómo se llaman ellos. Lo que sé es, tengo el mapa típico. De Japón, de más o menos dónde empieza cada uno. De jugar a los Samurai Warriors y de jugar al... Al Total War Sogum 2. Y sé que... Arriba a la derecha es donde empezaba Masamune. Vamos. Pues a Sendai. Sí. Bueno, Sofía, ¿puedes sentirse el cajón? Sí. Estoy seguro de eso. Hay un cajón en algún lugar en esta ciudad. Entonces, realmente hay más cajones en el que en Shibuya? Si hay un cajón, entonces algo que se va a pasar por la ciudad. Estás bien. Tenemos que ver a eso primero. ¿Y cómo se supone que se haga eso? Sendai es una ciudad bastante grande, después de todo. Podemos revisar más de los lugares populares de los sitios populares. Podemos escuchar algo si hay gente alrededor. Bien pensado. Y más, estamos aquí en Mount Aoba Park, en la estatua de Lord Masamune. ¡Dude, puedes revisar la estatua mañana! ¡Estoy listo! ¡Excuse me! No hay garantía que la estatua todavía estará aquí a la noche. Una viaje es una experiencia de una vez en una vida. Una vez que has sete un plan, debes actuar en la vida sin delay. Ah, ahí está. Nunca entiendes esa lógica de su. Por favor, Mako-chan, ¿crees saber si es bien para nos dormir en el coche hoy? Sí, en realidad acabamos la confirmación. Al menos no tenemos que preocuparnos a encontrar un lugar para dormir. Y parece que hay muchos de los sitios aquí, así que deberíamos tener muchas chances de preguntar. ¿Deberíamos revisar la estatua? Es solo una corta de viaje de aquí, ¿no? Está cerca. Muy cerca. Entonces nos dejaremos. Lord Masamune awaits. ¿Qué raro que la inteligencia artificial no diga? Está exactamente a 430 metros o algo así, típico. Un rollo Google Maps. Ahí dicen todas las direcciones. Este es el parque del Monte Aoba. Me gusta. Es un lugar íntimo y coqueto. Hasta tiene un templo. Muy bien, vamos a ver la estatua del Date Masamune. En teoría está cerca. Está por aquí, aunque ya me lo dice la exclamación. No puedo golismear mucho porque eventos, sin embargo, refrescos, siempre hay tiempo para los refrescos. Nadie necesita refrescos, solamente SP, así que fuera. Me conmueve, es majestuoso, como mola. Aunque me gustaba más la versión del Sengoku Basara en la que el caballo era una moto. Pero no está mal tampoco. A ese caballo le faltan dos... Un manillar de una moto. Que era súper absurdo. No han vuelto a sacarse en concurs pasadas desde hace un montonazo, ¿verdad? Pero bastante, bastante. O se los han sacado, no me he enterado. ¿No hicieron uno de luchas? ¡Cómo mola! ¡Muy bien! Me gustaría esperarte tan mucho de una de una iconos. Deberíamos volver a la noche y... ¿Hm? ¿Qué diablos? ¿Qué es todo esto? Prince of Nightmares, vol 1. 20 de febrero de edad. Febrero de edad. ¿Entonces están promoviendo un libro? Me sorprende que tienen permiso para hacer esto. Si quieren, se atrevería a hacer algo así, seguramente nadie que le hayan controlado la mente. ¡Chúpate esa gato! ¿Se lo comen con palillos? ¿La carne? ¿No hay que cortar? ¿Ponía Kato? No creo que esto... No me he dado cuenta de la errata, lástima. Ni lo sueñes. Más tarde, dale todo lo tuyo, Ryuji. Con la comida no se juega, ni con el dinero. En Japón casi todo se puede comer con palillos ya, pero un filete no te lo comerías con palillos, ¿no? ¿Te lo sirven cortado? ¡Qué bizarro, ok! Dale tú de lo tuyo. Y el arroz, por cierto, ¿qué tal comen tanto en Japón? Tiene que ser complicado comer con palillos. Igualito que uno de verdad. Vamos progresando. Eso mismo, Miau. Igualito que uno de verdad. Mal, estáis decidiendo mal. Mal os digo, pero... Miau. Pero vamos, que si... Miau, igualito. Si, ya, lo que tú digas. Dos cosas, ¿por qué tienes retrato? Y segundo, ¿por qué te has colgado el llavero de la oreja? Sabes que no sirven para eso, ¿no? Por cierto, cállate, Yukiko. Casi seguro. Casi seguro. Casi seguro. Ups, sorry, sorry. You're right. If you get thrown out, then no more beef tongue. By the way, is this your first time having sendai beef tongue? I should tell you the oxtail soup to die for. Did you know, oxtail soup is packed with collagen? A lot of people seem to think it's good for your skin. Yukiko era la reportera y ahora es esta. Así que seguramente es la reportera camuflada. Es no se está espiando. Y su voz. Y su voz. Y... Yukiko, o sea, la dobladora, al hacer la voz de la reportera, por lo menos la cambiaba un poco. Esta se parece muchísimo, muchísimo a la suya, a la otra. Vamos al instituto. Algunos. Somos universitarios. Tú no. A ver si lo adivinas. Y... Futaba le llama la cazuela al cazo, pero bueno. Adivínalo. Si me lo dices, dirías que estás en la escuela, ¿no? Así que vas a tomar tu examen de colegio pronto. ¿Vas decidido donde vas a ir? Oh, forgive me. No me lo dices. No me lo dices. Soy Kuan Ichinose. Tengo como investigador de la Universidad de Toho. Hey, ustedes deberían venir a ver el campus. Está en las montañas, pero es mucho divertido. Muchos de bears esta temporada, también. The bears?! De todas formas, esa voz ya está acostumbrada a tratar con osos, o sea que no creo que pase nada. I see, I see. Yes, well, it's important that you do what you want while you're still young. Allow me to impart a little treat till next we meet. Todo lo que sea gratis. Un caramelo. No, 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 no. No, no, no. No, creo que hemos tenido suficiente de personajes investigadores con batas dándonos caramelos. Esto ya lo hemos vivido. No toques cosas por si acaso. Farewell, young ones. ¿Vale? ¿Que estaban desarrollando el Persona 5 Royal y el Persona 5 Strikers a la vez, pero tenían que copiarse los personajes, investigador que nos da dulces y pelirroja nueva? ¿Que no es la voz de Yukiko, estás seguro? Esta no es la voz de Yukiko, es igual, es clavada. ¿Cómo es posible? Es super parecida. ¿No sería una hermana separada al nacer o algo así? La lengua de Reyes estaba buenísima. Es que es igual. Kira Bookland es Yukiko, ¿no? No, ¿quién es Yukiko? Ya veremos, pero bueno, sí, perdón. ¿Cómo puedes comer 5 bolas de Reyes? ¿Es más allá de mí? ¿Va tu cerebro un cero o algo así? Mira, si ofrecen free refills, entonces puedes confiar que estoy comiendo. De hecho. Puedes comer el primer bol y enfocarse exclusivamente en la glistencia de la carne. Luego el aroma en el siguiente, y así. Estoy seguro que es solo tú. Bueno, voy a decir que la comida aquí seguramente es delicada. Sí, buen trabajo, Sofía. Era, como dicen, una pieza de cake. Creo que deberíamos dejar de comer para Sofía ahora, ¿no? ¿Qué está pasando ahí? ¡Natsumi-san! ¡Natsumi-san! ¡Tu primer problema fue increíble como siempre! ¡Natsumi-san! ¡Por aquí! ¿Puedes, por favor, signar mi copia? He he. Gracias por todo tu apoyo. ¡Wow! Espera ahora. Solo una autógrafa por persona, por favor. Oh, mis disculpas. Pero, ¿podrían los hombres, por favor, ir a la parte de la línea? ¡Ladies, primero! ¿Ves? Por cierto, ¿qué hace aquí el ayudante de cámara del programa de televisión? ¿Qué diablos es eso? Se ve bastante popular. He oído que esa mujer dice el nuevo libro. ¿Eso significa que es una escritora? Oh, oh, oh. Hola, ahí. ¿Tienes que buscar un autógrafo también? O, tal vez... ...un handshake? ¿Huh? Um... Sí, no, eh... No te molestes, están todas pilladas... ...por mí. Por favor, acepte esto como token de mi apología, ¿sí? No te preocupes, ya lo he firmado. Um... Ok... Escucha... Uh... Nos estábamos pasando por. Oh, si es así... Oh... Parece que se me ha un poco ahead de mí. Prince of Nightmares... ...by Ongo Natsume. Es verdadero, Ongo Natsume. Es un placer. Prince of Nightmares... ...es el nombre de esos flíers sobre el statue de Masamune. ¿De mis flíers sobre el statue de Masamune? La cosa está cada vez más clara, no puedo esperar a que tengamos que investigar datos sobre el tío este que ya sabemos. Ya basta, apártate de ella, en serio, pírate. Además, la opción de besar es la que tenemos que elegir nosotros, no tú. Pírate. ¿Quién deberías ser? Creo que estaba abordando a estas hermosas chicas aquí. Te agradezco por no interrumpir. Desculpe, pero están con nosotros. Si tienes un problema, puedes siempre hablar conmigo. ¿Crees que realmente puedes salir de hablar conmigo así? No me provoques, venga, valiente. Está el chat puesto, pues bien. Si eres un tirillas, vale que tienes un guardaespaldas detrás que a lo mejor me pega una paliza, pero una hostia por lo menos te llevas. Y viéndote, creo que con una basta. No tienes pelotas. No tienes pelotas. ¿No? ¿No? Mr. Natsume, tenemos que ir a la vuelta. Bueno, entonces, parece que tengo que ir a la vuelta. Tengo una entrevista de la revista para llegar a llegar. ¡A todas las personas que han leído mi libro, agradezco de la parte de mi corazón! ¡Natsume! ¡Me amo! ¡Oh, es tan sueño! ¡Ahora voy a comprar 10 más libros mañana para mostrarle a él cómo me importa! ¿Quién era ese hombre? No sé si era algún local Big Shot o lo que sea, pero él me estaba a la vuelta. Él era un hombre extraño, por supuesto. Pero las personas alrededor de él parecieron muy felices. ¿Por qué era eso? Probablemente era un montón de malditos. No hemos visto nada parecido nunca hasta ahora. De acuerdo. No era todo el que merecía de tanta honra, incluso en la forma de desgracia. ¿Estás bien, Haru? No vamos a llegar a ningún tipo de conclusión basándonos en eventos anteriores. La chavita le había visto las gafas. Nada más que con verle las gafas se sabe que es malo. Sí. Estaba solo un poco sorprendida, Issa. ¿Cómo podrá ser? No. ¿Tú crees? Habrá que investigar. Hay que recopilar información. ¿Podemos saltarnos este paso? Es irrelevante. Está clarísimo. Es él. Vamos a crucificarle. Ni juicio ni nada. Vamos a culparle directo y a ejecutarle. Angonasume. Aún no sabemos si es un monarca, pero es la mar de sospechosos. Ya digo, las gafas son las gafas. Volvamos a la caravana. Tenemos que hablar de cómo recabar información sobre él y partir de ahí. Pues dando vueltas por las calles de forma aleatoria a ver qué dice la gente. Pregunta gato, ¿puedo comprar? Eh, la caravana no es por ahí. Déjame investigar. Aunque la parte buena de las investigaciones es para familiarizarte con el área, pero... Si es que se ve. No me van a dejar interactuar con nada, supongo. ¿Refrescos? Nah. Pues vámonos. De todas formas, ¿vamos a tener que investigar el área mañana? A echarle al río si mueres inocente y si no es una bruja. Pues sí, deberíamos. Pero con un par de piedras atas a los pies. ¿Vamos a ver lo que sabemos hasta ahora? Sofia, puedes confirmar que hay un colegio aquí, ¿verdad? El olor se fue mucho más fuerte una vez que entramos la ciudad. Así que sí, estoy seguro de eso. Y el hombre que conocimos antes, ¿el nombre fue Ango Natsume? Solo hice una pregunta rápida sobre él. Aquí está lo que ocurrió. Ango Natsume. Grandeson a la escritora renunciada Sogo Natsume. Ahora, un artista de la novela. Donde el hombre que empezó su carrera con su debut trabajo, Prince of Nightmares. Actualmente es un escritor de éxito de novelas ligeras. Y saltó a la fama con su primera obra. Príncipe de Pesadillas, que es el que está anunciando. Ha saltado a la fama con su primera obra y ya es súper famoso. No es sospechoso para nada. Es un éxito en ventas. Tampoco es para tanto. Además, con una obra llamada Príncipe de las tinieblas, que tiene pinta de ser una cosa rara de fantasía. Eso no tiene atractivo para el público general. Ya estás enfocándote a un público a lo mejor un poco más nicho. Y aún así, nada, imposible. Es un éxito en ventas, ya sí, pero esto no aporta nada, pero da igual. Sí, para el debut de alguien de alguien que haces números como eso es nada menos de un milagro. Yo he revisado las redes sociales y, bueno, esta toda cosa es un poco bizarra. Los fans de Natsume probablemente van a ir a una rama, ¿verdad? Hay un rumor de que algunas personas se han golpeado en un metro de sus vidas. Solo porque estaban un poco vestidos como los personajes de Natsume. ¿Verdad? Claro que si lo piensas, Crepúsculo triunfó. No lo había pensado. Y es de vampiros y gilipolleces similares. Ah, fíjate tú qué cosas. A lo mejor. Estos son probablemente los mismos tipos de gente que defian la estatua de Masamune con flores. Obviamente no tienen la self-restraintura. Los fans de la estación parecieron muy apasionados, también. Era casi como si fueran parte de un culto. Veo algunos de los foros online. Parece que hay más de 100 redes creados sobre este hombre casi todos los días. Y todos son positivos. No solo eso, pero todas estas adresas de IP son de Sendai. ¡Eso es increíble, suspicioso! Este es definitivamente nuestro hombre, ¿verdad? Es imposible estar seguros. A lo mejor es bueno y ya, escribiendo. Se supone que tú has visto las gafas. Bueno no es en ninguno de los aspectos. Imposible estar seguros. Vamos, tío. Tenemos experiencia ya en estas cosas. Empiésate a olerlas un poquito más de lejos. ¡Qué maza! Y eso es verdad. No hemos determinado sus habilidades como escritorio. Si realmente es solo un escritor muy talentoso, entonces el jazón aquí no tiene nada que ver con él. Y él ha ganado toda esa honra, ¿verdad? Pero todavía hay una oportunidad de que sea nuestro monarque, ¿verdad? Ahora, que los fans peguen palizas a la gente por la calle y todo eso, sí que es posible que no sea un monarca. O sea, los fans en general de cualquier cosa se les va la cabeza. Si él es el monarca, entonces hay una buena probabilidad de que llegamos a algunas víctimas que han cambiado sus corazones, como en Shibuya. Oh, sí. Probablemente deberíamos dejar el inspector Gramps también, ¿verdad? Buena idea. Puede ser capaz de nos dar algunas otras razones también. Ok. Bueno, supongo que todos deberíamos todos caer en el bosque. Tenemos un día más difícil de mañana. Bueno, pues... ¿Por qué de la mierda estamos dormiendo arriba? ¿Cómo estamos dormiendo arriba? ¿No va a ser crampado? No hay nada que podemos hacer. No hay suficiente espacio en el coche. Además, no es tan malo como tú dices. En la época cuando hay más estudiantes en el Atelier, nos quedó normal para dormir juntos juntos debido a la falta de espacio. Man, siempre mantiense el caldo en la forma de ser raro posible, ¿sabes eso? Vamos, chicos, ¿verdad vamos a llamar a la noche? Y vosotros... Yo me quedo abajo con las tías. ¿No deberíamos todos jugar cartas hasta super tarde o estargazando o algo? ¿No es el tipo de mierda que deberíamos hacer en un gran viaje como este? Así es la vida. Aguántate. Dormir mola. Aunque está prohibido en el Persona 5 dormir. No se puede dormir, se pierde tiempo. Hay enlaces sociales que hacer. Aunque había eventos cuando dormías, típico frases, tontunas y cosas así que te daban puntos, pero era demasiado random. El único problema de entrar a la caravana es que están todas juntas y a lo mejor sospechan, pero cosas más raras hemos hecho en el Persona 5 dormir mola. Si lo eres. Decidimos dejarlo por hoy. Decidir es una palabra muy fuerte, juego. Y encima Ryuji ronca. Y Yusuke también. Y sueña en voz alta. Y a lo mejor corre como los perretes en sueños también, quién sabe. Es Yusuke, puede ser. Me quedé dormido mientras oía la respiración pausada de los demás. Mentira. Los cojones. Si ocurre eso de verdad, la frase tendría que ser. No pude pecar ojo toda la noche y asesiné a Yusuke. Yusuke. Porque vamos. Pues ya estamos en la estación de Sendai a buscar pistas sobre el carronazo de turno. Claro que si el protagonista duerme encima de las cajas durante todo el año, a lo mejor ya lo que le echen. Madre, cálmate un poco. Cálmate un poquito, malote. Te emocionas más que un niño con las vacaciones de verano. Son las vacaciones de verano. Son las vacaciones de verano. ¿Estás bien, Futaba? ¿Te cuesta arrancar por la mañana? No, he dormido mucho esta noche. Sin mi almohada me cuesta conciliar el sueño. A saber de qué es la almohada. Es normal, ha sido la primera noche en la caravana. Poco a poco irás acostumbrando, ya verás. Es entre semana, pero la estación está muy concurrida. ¿Será porque no hay clase? Tenemos la calle comercial aquí al lado. Dicen que la decoración del festival de Tanabata es muy popular entre los turistas. Ah, es verdad, el Tanabata de Sendai está al caer. Y hay muchas tiendas por la zona. Creo que valdría la pena preguntar por aquí. Sí, ya haré. Joder. Sí, haremos como con Aris. Nos vemos cuando vemos con algo. Y nuevos sitios para recorrer. Que la primera vez está bien, pero luego se hace cansino porque la velocidad de correr es un poco lenta. Pero vamos a golismear y hablar con gente para que nos digan chorripolleces. ¿Makoto? ¿Cuánta gente? ¿Qué está pasando? No me acaba de cuadrar. Necesito comprarlos todos, así seguro que... Ango me reconoce de una vez. Si no me doy prisa me perderé su firma de libros. ¿Natsume va a firmar libros? Búsqueda completada. Natsume estará firmando libros por aquí cerca más pronto que tarde. Sofía, para ser un robot barra de inteligencia artificial es muy poco precisa con los tiempos y las distancias. Y las direcciones. Y con el tiempo para hacer tus ataques justo a tiempo, porque por amor de Dios no acierto jamás. ¿Por eso hay tanta gente? La librería está en el centro comercial Porto y el evento empieza dentro de una hora. Vale, muy bien, anime. Volvamos cuando hayamos indicado sobre esos rumores. 27% de los porcentajes son completamente arbitrarios. Y la gente sigue desapareciendo cuando quiero chafarles las fotografías. No vale. ¡Hola! Ceniza purificadora. Reduce un poco la seguridad de la cárcel. Completamente inútil. Revista con información de lugares. Las cárceles, igual que los palacios, es súper complicado subir el nivel de alerta tanto. O sea que esto es irrelevante. Revista con información de lugares famosos de Sendai. Aumenta la barra de especial. Esto, sin embargo, podría ser útil. Voy a comprar uno para tenerlo en el inventario y luego a lo mejor no utilizarlo nunca. Pero lo voy a comprar. ¿Has encontrado lo que buscas? Vuelve pronto. ¿Habéis dicho antes? Luego voy a tener que mirarlo. Que la voz de... La reportera es Kira Bookland. Pero que Kira Bookland no es la voz de Yukiko. Pero el nombre de Kira Bookland me suena de algo. ¿De qué me suena? ¿Qué otras voces así ha puesto? Hay otra tienda. Está la tienda de la lengua. Que no sé si puedo volver a entrar. Puede que sí. A lo mejor tienen la receta. Me parece que tienen la receta. Me la he saltado. Que las recetas van a ser buenos objetos. Ahora después cocinamos de verdad en la caravana antes de entrar al palacio cárcel. Aquí venimos a cambiar con lenguas de redes. Hay que volver un día de estos. Pero a veces tienen recetas. Y si no las compras a tiempo, te las vende Rocía. ¡Sofía! Pero más caras. ¡Bastante más caras! Pone ahí 20.000 yenes. Lo va a pagar tu padre. Pero dámelo ahora. Güede rechupete. Me sentaré a probarlo. Espera. ¿Vas a pedir estofado de lengua de ternera? Permíteme que te acompañe. Supuestamente la lengua de redes reblandecida en el guiso. Es una delicia. He de comprobarlo. Además, estos eventos creo que te dan un poco de experiencia de grupo. Me lo he pasado muy bien comiendo estofado con Yusuke. Increíble. Absolutamente increíble anime. Todo lo que sea comer de gorra. Como nos gusta. Pero hemos comido gorra muchas veces nosotros también. Así que... Me ha venido la inspiración. No me ha dado puntos. Miento. Vale. Pues nada. Y lengua de ternera como ingrediente comprar. Haz experiencia si haces el plato. Eso es cierto. O sea, que de todas formas comprar la receta es buena cosa. Y hay evento. Y eventos son buenos. Y ya está. Ahora sí que nos vamos de aquí. Aunque la caminata es larga. Por cierto, la sala del ciopelo está ahí abajo. ¿Por qué, bichoncita? ¿Por qué me haces esto? Aquí nos juramos nuestro amor. Me dijiste que era especial. Entonces, ¿por qué? ¿En qué he metido la pata? Y no me das... Pensaba que me dabas experiencia. Muere. Arde en el infierno. Porcentaje de arriba. ¿Qué más da? Pero ya que estamos aquí... ¿Cómo te va? ¿Te han puesto personalidad ya? No, ¿eh? Pichoncita no, muy complica. Es mejor llamarlas princesas. Compendio. No recuerdo si registré. No registré, por supuesto. Algunas tienen menos nivel de las que están registradas. ¿Cuáles? Bicornio. Debí fusionar Bicornio y luego me lo debieron dar. Como... Como... Tengo que deshacerme de esa persona. Para que no ocupe espacio en el inventario tontamente. Uh, Gran Pixie, pronto. Y Berith, también interesante. Berith podría hacerlo, pero no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no tengo espacio. Pues esto se arregla rápido. Persona. ¿Cómo que no tengo espacio? Sí, tengo espacio. Pero de todas formas, Bicornio a la porra. A lo mejor me pide el espacio de los dos espacios para invocar a las personas desde el compendio y crear la fusión. Eh, Bicornio a la porra. Y esto me da experiencia para subir de nivel. Estoy justo delante de la experiencia que te dan. Sacrificar personas te da un poquitín de experiencia. De... De subir de nivel a otras personas. Así que... Como ya dije que iba a darle todos los inciensos... A... Arsene. Voy a intentar subirle de nivel también de forma gratuita. ¿Por qué no? Vale, ahora sí puedo crear fusiones. Berith. Y Grand Pixie dentro de un nivel. Lástima. Grand Pixie siempre mola. Mabufu te pongo. Dios, solamente tienes cosas físicas que no voy a utilizar, pero bueno. Tírale. Ni siquiera puedes heredar hielo porque eres débil al hielo. Esta fusión es una caca, pero voy a coger Tarukaja que eso siempre está bien. Subir el ataque. Aunque Berith no lo voy a utilizar activamente casi nunca. Ya que no tiene ataques elementales, que es lo que va a haber que aprovechar de la gente. Pero bueno, te tengo para el compendio. Soy Berith. No hay por qué temer, maestro de almas. Como tu máscara, te ofrezco mi más absoluta lealtad. Maravilloso. Tampoco me da nada. Vale, hablando de mejorar personas. Arsene está a nivel 10. ¿Cuánto me cuesta subirle 5 nivelcillos? Nope. Ok, pues... Te subo un par de niveles y da gracias. Pero creo que... Voy a utilizar Arsene más a menudo seguramente. A ver que aprenda cosicas. Semahiga tampoco me vendría mal. Pero vale. Sube demasiado. De todas formas debería empezar a ganar puntos de fusiones de estos. Cuando coges del suelo personas que ya tenías te da también puntos de fusión. O sea que... Esos puntos deberían acumularse relativamente rápidos, se supone. ¿Eres de fuera? ¿Vas a pedir un deseo en un tancazu cuando quieras? Ven a pedir un deseo en un tancazu cuando quieras. ¡Vaya, anime! ¿Puedes pedir que todo salga bien entre la señorita Annie y yo? No tienes ninguna posibilidad. Eres un gato. Escribe tu deseo en un tancazu. Así que la gente escribe sus deseos en un papel. Quien se encargue de concederlos tendrá mucho trabajo. Vale, si hay más frases maravillosas o no. ¿Te parece un plátano con chocolates tan dulces y riquísimos? No, gracias. No compro comida que recupere ese P. O sea, P. Vida. ¿Quieres saber más de Ango Natsume? Pfff, tú y todo el mundo. Solo se habla de él. ¡Qué asco! Los gilipollas presumidos como él siempre ocultan algo. Últimamente el negocio va viento en popa gracias a los productos de Natsume. La gente tiene que espabilar un poco. Que existen otros muchos escritores de categoría. O sea, esto sí me ha dado inteligencia. Esto sí que ya lo sabíamos. Sabíamos... O sea, no sabíamos que era un capullo. Pero se le veía en la cara. ¡Hola! Eh... Nada, ¿verdad? Helado de lengua. Fantástico. Cura furia. Sí, a lo mejor... A lo mejor sí compro alguno de estos objetos. Si me suben... Si me dan tarucaja o matarucaja para todo el grupo y cosas así. Pero si no, le dan por saco. Ah, no te había visto. ¡Uf, qué rabia! ¿Has encontrado algo? ¿Qué ocurre? ¡Qué botas más horteras! De verdad, es que no me había fijado hasta el otro día. Pero ahora cada vez que las veo... Es que son súper horteras, macho. ¿Has encontrado algo? Ah, da igual. ¡Ah, ni me estaba dando una vuelta por la zona comercial! A lo mejor puedo dejar el chat en esta... No va a haber mucho evento. En esta zona. Y ahora no puedo quitarme de la cabeza todos esos dulces. La tentación me está matando. ¡Qué sorpresa! Por poco sucumbo al ver un puesto de helados... Que tenían plátanos con chocolate. Lo acabo de ver, pero... Ay, perdona. Debería seguir preguntando por Natsume. No, si ya sabemos que en estas escenas nadie hace ni el huevo. Ya me encargo yo. He oído su nombre varias veces, pero nunca hablan de su libro. Solo de cuánto lo idolatran. Es un poco raro. Qué cosa más rara, sí. No hemos visto nada parecido nunca antes. Es parecido a lo que pasaba con Alice. También tenía fans que se gastaban un dineral. ¿Quieres comprar algo? Pues depende. 20 PE. Que eso es buena cosa. O 4 de agilidad. Sin embargo, los accesorios que tenemos... En la tienda de Alice, no Tanaka. De Alice no, de Sophie. Me dan defensa. Y yo creo que va a ser mejor defensa. 20 más de PE, de SP, es tentador. Pero por ahora no. A lo mejor ya veré. ¿Yosuke? Mira, anime. Esta tienda está repleta de mujeres. Qué inusual, ¿no crees? Es como si sus miradas estuvieran perdidas. Todos los NPCs tienen miradas perdidas para nosotras. Para nosotros. Ahora, hablemos de cosas importantes. Piñas. Buenos días, le gustaría probar la piña helada, que si quiero, dame, trae 3 más, dame piñas. No sé dónde las vamos a cargar, pero dame todas las piñas que puedas. 10 de PE, un aliado solamente, pero da igual. Siempre que podamos, a comprar piñas. Buenos días, le gustaría probar la piña helada. Ah, no, pensaba que estaba hablando con el encargado de... ¿Qué son estos peces que hay aquí en el... Si me venden más piñas no te voy a decir que no. Delicioso, Yakisoba, por un módico precio. Acérquese a probarlo. No, gracias. Ah, vosotras. ¿Tenéis algo para mí? Un burger... Estás haciendo publicidad de tu propia empresa. Siempre que hablamos contigo estás al lado de un... De un Big Bang. Que no sé cómo nos cerraron con el escándalo, pero bueno. ¡Ah, hola! He estado preguntando por la zona y parece que Sendai está sumido en la fiebre Natsume. Se ve que afecta a varios encargados. He oído quejas sobre las repercusiones para las tiendas. Hay empleados que no van a trabajar o que abandonan su puesto para ir a comprar el libro de Natsume, que lo tienen ya 10 veces. ¿Les habrán despertado el corazón? ¿Tú qué crees? Ah, que ahí se me olvida. Al comentar en un restaurante que estoy de viaje con amigos, me dieron esto. Es una hamburguesa hecha solo con ingredientes locales. Me han dicho que está muy buena. Hamburguesa de lengua. Eh, ¿por qué no? Espero que algún día Okumura Foods también pueda incorporar los sabores regionales a su carta. El Big Bang es de Okumura Foods, y Okumura Foods es el que vende esta hamburguesa. Ya lo están haciendo. ¡Hola! ¡Bienvenido! ¿Lo ves? Por cierto. ¿Hamburguesas de lengua? Cojonudas. Eh, 20 PS a todos los aliados, pero me da Matarukaha gratis. O sea, que dame lengua toda la que quieras. Matarukaha es bueno. Los dueños se han quedado de piedra al saber quién era Haru. Lo usaré solamente contra jefes y ya está, seguramente. O puede que nunca y se quede guardado en el inventario cogiendo moho, pero da igual. Al principio estaban un poco tensos, pero la ternura de Haru es irresistible. Ha encantado en nada. Es brutal ver cómo trata la gente a la clase alta. Y la habilidad de Haru para hacer que se relajen. Mira, Gata de Biblioteca ha borrado su cuenta de las redes sociales. ¿No era la autora esa que te gustaba tanto? Últimamente se estaba esforzando un montón. Están hasta la coronilla. En su última publicación decía que estaba harta de pregonar en el desierto. ¿Crees que es por culpa de Angonatsume? Todo es por culpa de Angonatsume. ¿Has leído su último libro? Su único libro. La historia y los diálogos son del estilo... Son de los de Gata. No te pases, estamos hablando del nieto de Sogonatsume. Te van a matar si no mides tus palabras. ¿Os habéis enterado? Sospecha que Angonatsume plagia el trabajo de otros autores. ¿Será cierto o no es más que un rumor? Hombre, rumores siempre molan, pero... Lo importante es terminar la investigación. Creo que no hay ningún refresco que hay que comprar, así que vámonos. Tenemos información más que suficiente, podemos dejarlo por hoy. ¿Recuerdas la firma del libro de Angonatsume? Esta es nuestra oportunidad de conocerlo en persona. En marcha. Quiero seguir haciendo turismo. Creo que hemos visto todo lo que había que ver. Hemos visto las piñas. ¿Qué más da? Vámonos. ¿Faltó una tienda? Yo creo que no, y de todas formas aquí vamos a tener que volver, o sea que... ¿Quieres reunir al resto? Muy bien, los avisaré por ti. Gracias, Sofía, deberíamos ir a nosotros también, tenemos las piñas. De hecho nos falta por explorar toda la parte donde tenemos la furgoneta para acá, pero... ¡No! El quinto en la cola. Efectivamente, el prota del 4 otra vez y al lado es otra tía distinta. Algunos para dar y algunos para... ¡Oh, Dios mío! Gracias, estoy decepcionada. ¿Otro para mi libro? De alguna forma me da esperanza, la corrupción para seguir adelante. No voy a restar hasta que cada y cada uno de mis amigos sabe sobre tu libro. Bueno, he dicho que quiero que mi libro pueda llegar a más personas que sea posible. No puedo ayudar, pero siento culpable, aunque sea seguro de que no lo hagas. No, no. No, no, no. No me ayuda, no te puedo ayudar porque quiero que. Entendí que la razón por el que empezó a escribir novelas fue para esta pobre mujer que se cobró en hospital. Supongo que ella quería seguir luchando, así que podía un día ver a él terminar su novela. Ha terminado la firma de libros y Natsume y sus fans se han ido. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El dinero ayuda a superar, no te preocupes. No, no. No, 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 no. Magia. Pues eso, magia. ¿No? No, para nada. Por cierto, a quien no haya jugado el juego no sepa lo que ocurre después. Alguien puede intentar adivinar cuál va a ser la palabra clave. Es súper sorprendente cuál va a ser la palabra clave para entrar al palacio. ¿La bella ladrona? Se refiere a referencias. Digo Fuka, digo Haru, digo referencias. Las investigaciones estas se las podían ahorrar. Para eso que me dejen explorar la ciudad libremente y ya está. Porque es la bella ladrona. La bella ladrona. Entiendo. ¿Está realmente llamando a eso? Seguimos de vuelta. Tenemos que pensar de una manera de obtener esa palabra clave. Eso es donde vine. Deberías agradecerle a esto más tarde. ¿Por qué? Natsume está tomando una fiesta esta noche en celebración de Prince de Nantes. Pasando más de un millón en ventas. Y me parece tener suficiente invitaciones para todos ustedes. Lo que significa... Es nuestra oportunidad. No tengo nada que ponerme. ¿Dónde las has conseguido? Ha respondido al gato porque ya ha visto al gato hablar en el otro mundo. Eso ya... eso ya se vio ayer. O antes de ayer, del otro día. ¿Dónde las has conseguido? Pues con la policía. Qué maza. No. 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 Te estás queriendo integrar demasiado bien inteligencia artificial y sospecho más de ti que del otro que ya sabemos que está infiltrándose. Gracias por venir hoy. De todas formas, aunque sabemos que nos quiere traicionar y todo el rollo, me sigue pareciendo mejor que el otro hippie. No quiero alertaros, pero creo que un mocho con patas se ha colado en la fiesta y está... intentando hablar con el escritor. ¿Qué te has hecho en el pelo, hijo mío? No. Creo que es una de las escobas de lo de fantasía de Disney. La honra que te has recibido es para tu talento, señor Natsume. Eres una estrella brillante para lectores y autores. Se está haciendo pasar por una persona de verdad, pero a mí no me engaña. Ah. Mi talento, dices? Ha, ha, ha. Bueno, ahora. No me voy así como decir eso. Las palabras en la página no importan mucho. Si hay algo que hay que hablar, las personas siempre se acercarán a esto. De ahí, todo lo que uno necesita hacer es crear una pequeña historia. Y... ¡Voilá! Por ejemplo, tomar esa historia de origen sobre cómo empecé a escribir porque de alguna pobre chica en el hospital. Perdón por preguntarme, pero... ¿Es esa historia realmente verdad, señor Natsume? He, 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 he. Me siento que ese es mi pequeño secreto. Verdad? Ficción? ¿Alguien realmente le importa? Puedes recordar la confesión de Ichi Ryusai Matarame de TV hace poco tiempo. Probablemente recuerdas. Su pieza de signatura. ¿Qué fue el nombre de él? Esto no viene a cuento de absolutamente nada, nada más que para meterse con Yusuke porque está al lado, eh. O sea... La conversación ha dado un giro de 180 grados porque sí. Oh, ¿tienes decir que el Sayuri? Ah, sí, eso es. El Sayuri. Esa pieza seguramente fue laudada como la pinnaca de la belleza en ese momento. Pero si te preguntes a mí, el único lugar que se pertenece ahora es el tránsito. ¡Dick! El tránsito? ¡Qué rudo! Él no tiene idea de lo que fue colocado en ese pintor. ¿Quién cree que él es? Yusuke, sé cómo te sientes, pero... Estoy bien. Tengo un favor a preguntar. ¿Te preocupes si yo lo he manejado? Lo prometo que obtengo la palabra de él. Pero... Vosotros no os metáis. Sacar el móvil y empezar a grabar por si acaso. Hay una buena oportunidad de que recuerde tus ojos desde el otro día. Pero yo estaba hacia atrás de la gente. Así que hay una buena oportunidad de que no me reconozca. ¡Todo tuyo! Haz los honores, pero deja un cacho para los demás. ¿Patada en los cojones? Yusuke puede ser nuestra mejor bet aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos allá! ¡Gracias por interrumpir! Yo soy un fan de tu nombre, Natsume-san. ¿Quién eres? ¡Forgirme! Estaba esperando que te pueda arruparar por un autógrafo. ¡Hey! Mr. Natsume es un hombre ocupado. ¡Vamos a arrupararlo después! ¡Vámonos! Yo seguro que un autógrafo no va a hurtar. ¡Ah! Me gustaría seguir escribiendo. ¡Lo veo! Esa es una maravillosa manera de mirarlo. ¡Oh, bien! ¿Tienes alguna oportunidad de usar a Emma, Natsume-san? ¡Por supuesto! Con lo que es conveniente, ¿cómo podría no? Eso iba a decir. Justo estaba diciendo en el chat así. Mira a Ann. Así es como se hace. Actuar. Increíble. Nadie se lo hubiera imaginado. La palabra clave de Alicia era país de las maravillas y el tonto lava este es príncipe... ¡Imposible! ¿Cómo puede ser? Las palabras claves. Seguro que si intentáis adivinarlo intentasteis adivinar las palabras del palacio y eran más complicadas que esto. Muchas gracias. Espera una solicitud de me de pronto. Ahora, hay una cosa más. Escuché que tú y tu enteraje mencionar a Sayuri antes. Si no me equivocas, dijiste que debería ser sacada con el coche. Como si fuera un intento. ¡Ah! Entonces escuchaste eso, ¿no? ¿Es lo que dije? Bueno, creo que alguien de tu gusto agrees conmigo. En el final, esa pintura solo llevó valor debido a su nombre. Madarame tenía. La Sayuri fue pintada de mi madre. Esto puede ser un profesional de mí, pero profesionalismo es tan malo. Mi madre pintó la Sayuri al costo de su propia vida. Es su final de la obra. Esa pintura fue creada con un amor que simplemente no puede ser encontrado en cualquier lugar. Pero no te lo esperas de acceder con esa descarga de solos que te cobraron de los autos más talentosos que tú. ¡Hey! No puedes... Solo hablo la verdad. Ahora, si me lo excusas... Tenemos lo que nos vamos a ir. Vamos a ir fuera, ¿no? ... Eso es? ¡Que caballero, ¿no? Este pequeño chile... ¿En qué del concierto lo sabe?! Se está bien, Sr. Natsume. Se sólo tiene que arrepentirse a te oppure relar por algo porque se siente desculpar de tu genio. No los que te Rentan. ¡Suscríbete! Tiene bastante... Tenía un poco de miedo Con Persona 5 Striker Siendo un spin-off técnicamente Ya que usualmente de historia suelen estar un poco vacíos Y la personalidad de los personajes No siempre Aciertan demasiado bien con ellos Los simplifican demasiado los personajes Pero por ahora Por lo que llevo visto No están mal los personajes Hacen cosas que sí el personaje Seguramente hiciera en situaciones como esas Y... No está mal Y parece que Continúan la historia un poco De algunos personajes Por ahora tiene buena pinta A ver si no la cagan en ningún momento así más adelante O sea, siempre va a haber muchos momentos Que Ryuji solamente hable de ramen y cosas similares Y Anne hable nada más que de tortitas y dulces Y cosas similares Pero bueno No es todo el rato Lo cual se agradece Claro que Sofía no sé dónde encaja en todo esto Pero vale No sé si va a dar mucho tiempo a explorarla de verdad Pero se lo intentaremos Sofía deja de intentar Comprender pensamientos humanos Para luego sacarlo de contexto Y dominar el mundo que te veo Creo que estaba afectado Se sentía insultado Porque también es un artista Y ni se te ocurra llegar a la conclusión De que la tristeza es siempre mala Y que todo el mundo sea feliz Que eso ya lo hemos visto también Porque también es un artista El resto de la gente no tiene sentimientos No se los pueden permitir Es posible Depende de la persona Como siempre O sea, esto no es Todo blanco o negro Depende No intentes entender mucho a Yusuke Que tiene sus cosas Volví a la caravana Y descansé un poco Y más puntos gratis Que siempre es bueno No me interrumpas el sueño Por si acaso No te habías dado cuenta todavía Por cierto ¿Dónde está tu jefe? ¿Le han vuelto a secuestrar? Aunque visto por el lado bueno Este sitio nunca ha estado Tan libre de humos ¿Esto quiere decir Llevar más de 8 O 6 O las que pueda llevar Por fa? Eso haré No me entero Ya digo Pero todo esto Son conceptos muy nuevos Que no hemos visto antes Nunca ¿Dónde va a parar? ¿Qué va? ¿Me vas a tutorializar? ¿Me va a tutorializar? Pregunte lo que pregunte A que sí Deja de seguirme el juego La venza Por Dios Ten una personalidad Ventajas Aumenta el daño físico De las personas Mágico de las personas Estados alterados Y lo importante Y lo importante es que Todos son Jack Frost Y la otra No me acuerdo Que era Pero que más da Luego lo miramos Y para eso Me despiertas Por cierto Bonita estatua De De Masamuneate No me acuerdo Vamos Manos a la obra Salvaremos esta ciudad Ambas tres son iguales Pero arreando Al turrón falta Salvaremos esta ciudad O lo que sea Nos hemos engendido A un escondite móvil Qué práctico Cabe decir Que a los ladrones fantasma Moramos aún más Ñe je je Le han traducido literalmente Como Ñe je je Vayamos al escondite Y filtrémonos en la cárcel Cuando estemos listos Confiamos en ti anime Que vaya a comprar piñas Eso está hecho gato Pero hablar con la gente A veces te da cosas Así que hablemos con todo el mundo Y compremos piñas Mochi de zumba Batidos de zunda Zunda no sé lo que es Pero postre de zunda Pastel de zunda Qué buena pinta tiene todo Me muero de ganas De hincarle el diente Que es una zunda Voy a prepararme Para la misión Comido todos los postres Típicos que pueda Cada loco Con su tema Avisadme cuando estéis listos Para ir a la cárcel Nos vemos en la caravana Digo el escondite ¿Quieres zunda? Pues la verdad es que no Vale Perdona, ¿qué? Gracias por venir Vuelva cuando te apetezca más Zun, zun, zunda Ahora sí que no vuelvo ¿Qué es zunda? ¿Es un batido verde? Es verde Sea lo que sea Casi todo es verde Nunca lo sabremos Eh, ¿a qué esto mola? Es un llavero Con una katana En miniatura Es que veo uno de estos Y no puedo controlarme Tengo que comprarlo Es como un instinto Seguro que mi madre se cabreará Y me dirá que mal gasto la pasta Pero estos son los mejores recuerdos Está chulísima Mira que eres Crío Te entiendo ¿Qué es un zunda? Algo rollo vegetal Ni puñetera idea Eh, chulísima Así que dámela ¿Sabes que pensarías lo mismo? De hecho Se divide en dos Te padeces de una mitad Como prueba de nuestra amistad Toma Tú te llevas la katana Y yo la empuñadura Con el dragón Cortacirios 1.20 Ah, escala 1.20 Eh, podría guardar Ya que estamos Le he dado sin querer Pero por si acaso Que luego pasa lo que pasa Guárdate Traerá buena suerte No se vaya a petar el juego Hay mollón Hay mollón de locales No te pierdas Vale Más zunda Empanadilla de zunda Eh Nada que me dé Ningún estado alterado Raro ni nada Así que fuera Por fin un remanso de paz En la estación no se oye En la estación solo se oye No asume esto No asume lo otro ¿Quieres que tener el futuro? Para ver que Nos depara Son 100 yenes por tirada Vamos Aunque el futuro Lo podíamos cambiar Se supone Así que A ver si sale algo bueno Impresivo Qué buena Te ha salido gran bendición A lo mejor nos pasa algo bueno Creo que esto no vale Para absolutamente nada Pero mira Me sube el nivel de vínculo Así que cojonudo Ningún refresco de PE Yo también quiero Sería divertido Llevarlo a la cárcel Pero no sé si es buena idea Mientras suba el vínculo Está bien Sí Habrá que explorar Toda la ciudad Siempre ¿Has venido a rezar O que quieres que te lea En el futuro? Hay otro tipo de amuletos Mirarlos también Es interesante Este santuario Es impresionante ¿Qué deseo vas a pedir? Dominar el mundo Como siempre ¿Cuánta variedad De colgantes y amuletos? Los humanos Tenéis mucho estrés Y muchas preocupaciones Amuleto de victoria Todas las estadísticas Más uno Es interesante Pero es Caro Autosukukaja Es interesante También Sukukaja Es esquivar Me parece Amuleto Que protege Contra los accidentes A lo mejor Deberíamos comprárselo A Makoto O suerte Más cinco Que es para golpes críticos Y no sé si esquivar También Son caras Uno en todas las estadísticas No es Mucho La verdad Tal vez Más adelante No lo voy a comprar Pero Pero Puede que vuelva ¿Has conseguido comprar Lo que necesitabas? Ya veremos La gente está colocando calabazas ¿Y eso? La idea es expulsar El mal del cuerpo Y meterlo en las calabazas Ah Son amuletos de exorcismo A la gente se le ocurren A veces ideas muy interesantes Aquí tienen armas y armaduras De Masamune ¿Quieres probarlas? Y esta es supuestamente La armadura de Masamune Posiblemente Bueno una réplica Evidentemente Imagino Pero Ah Interesante Tenemos aperitivos Que se los encuentran En Sendai Pruebelos Suena muy raro Paso ¿Por qué acapar A toda la atención? Mi libro Es infinitamente mejor Ah Ojalá los adores Fantasma Desperten Despertasen Corazones Adiestro y siniestro Nada por aquí Nada por allá Este es el mapa de la zona Está protegida por ríos acantilados Como todo buen castillo Que se precie No quiero hablar con el mapa Quiero hablar con esta ¿Necesitas ayuda? No Hola Si he venido a comer Recomendamos el bol de salmón Que por cierto Podemos crear Ala Para adentro Ay Tengo que crear comida Antes de ir al palacio Huele de rechupete Me sentaré a probarlo Llevo tiempo Si tienes Tengo curiosidad por este lugar Huele genial incluso desde fuera La lengua de rechupete Es el plazo más conocido de Sendai Pero el salmón también es típico Si te parece bien Probémoslo juntos Mejor que comer solos ¿No? Me lo he pasado bien Comiendo boles de salmón Con fuka Qué buena decisión Hemos tomado Coger el salmón Con el arroz Jamás saldrá mal Me ha venido la inspiración Aparte Nada Especial Vale Creo que eso es Es todo De todas formas Podemos transportarnos Cuando queramos Decíais que habéis visto Otra tienda que no ha entrado Yo creo que he entrado a todas Pero bueno Pero que no se nos olvide cocinar Oye fuka ¿Qué haces aquí también? Oye Sé que nunca lo he aclarado Con lo de bella ladrona No quería decir Que yo fuera la más guapa Más bien Era para motivarme Nadie te iba a llamar La atención sobre eso Haro es la más guapa De los ladrones fantasma Apuntado ¿Qué? No Sofía He dicho que Bueno da igual Ya estoy en la universidad Creo que eso es dejarme De nombres cutres Pues hombre También era época ya Antes de la universidad De dejarte de nombres cutres Pero vale Vamos Rápido Esta es toda la velocidad No podemos correr En el mundo real Yusuke Princesa Parece que aquí el festival De Tanabata dura De julio A agosto Recuerdo que de niña Fui a uno con mi hermana También Hacía tiempo que no salías Con el tema de la hermana Ya lo echábamos de menos Por cierto Tenemos una celebración pendiente Cuando llegue el momento Pero todavía no ha llegado Sorprendentemente De lo preocupada que estaba Acabó tropezando Y se cayó al suelo Y se le cayó al suelo Su manzana de caramelo Estuvo a punto de ponerse a llorar Es la única vez Que la he visto así En toda mi vida Me sentí tan mal Que le di la mitad De mi plátano con chocolate Qué recuerdos Pero ¿Qué es lo que de entre nosotros? Vale Seguro que esa vez Me regañaría Por haberlo contado ¿Qué ma? ¿Por contarle qué? Que es una persona humana Real y tiene sentimientos Hasta en esta ciudad Tan tranquila Ha habido muchísimos Muchísimos despertares Si lo piensas fríamente Es un poder terrible Hay que asegurarse De que nadie Se aprovecha de él Hombre El poder de cambiar corazones O las mentes Como hacemos nosotros Sí Es un poder Que conlleva Una gran responsabilidad Porque somos Básicamente Spiderman A veces me pregunto ¿La belleza existiría Si no fuera Por el valor Y la percepción De la sociedad? A saber Puede que sí O puede que no El Sayuri Desprende belleza Podemos darte Una interesantísima No respuesta El Sayuri Desprende belleza Gracias Anime Sea como fuera Nasu me pone Vidas en peligro No podemos Dejar que campe A sus anchas Le estamos dando Cera Super descarado Pero vale Estoy preparado Para la misión Avísame cuando estés preparado Fusiones ya hemos hecho ¿Verdad? Hay todo el rollo No hace falta volver aquí Además me despertaste Por la noche Y eso no lo perdono Escribe Te deseo Non Tanazaku Así que la gente Escribe Bla Eso ya lo vimos Plátanos Aquí entramos también Yo creo que hemos entrado A todos sitios De todas formas Las piñas Son las piñas Piña Pasen y vean A lo mejor este me lo salté No, sí, sí No, ya lo vi El parche de Masamune No lo había pillado Que era el parche del ojo De Masamune Claro, es lo suyo Delicioso Yakisoba Nada Yakisoba está visto Al final hay una tienda Que a lo mejor no ha entrado Pero oye Otra deliciosa hamburguesa De lengua Viene bien Pero creo que ya está Todo visto Hola, tenemos ingredientes Frescos en el almacén Están buenísimos Aquí no he entrado Efectivamente Dame Todo La comida que puedes preparar Está bastante cheta Pero no tanto Como las piñas Que he comprado Las piñas ¿Verdad? No se me ha olvidado Las piñas son importantes Y necesarias Muchas piñas Con seis tenemos Para el palacio Pero cada vez que me obliguen A salir del mundo De fantasía Para volver al mundo real Creo que se reinician Las tiendas Así que cada vez que vuelva Compraré piñas Posiblemente Las piñas estanchetas Pero bueno Creo que está todo visto Vámonos Vamos a ver si vamos Al palacio Por Dios Un poquito Uno de los reflejos Da igual Tenemos piñas Deliciosas y nutritivas Piñas No he hablado contigo Eh, qué oportuno Quiero comer curry Antes de ir a la cárcel Será el curry de la victoria El curry de la victoria Pues cocínatelo tú Que llevas viviendo Con Sojiro Más tiempo que yo El curry de la suerte El curry que da suerte Es otro No sabía No sabía que había un curry Que daba suerte Pero vale Pero me apetece Comer otras cosas Que no sea solo curry Por amor de Dios Que estamos visitando Japón Hay más comidas El curry que da suerte Es otro Supongo Vale, sí Es el curry de pollo empanado Pero hay que darse prisa Que no tenemos tiempo Hay curry de pollo empanado Y ese curry da suerte Sé que hemos comido hace nada Pero no sé Se me están acabando las reservas No puedo evitarlo Vamos a entrar a una cárcel Necesito curry El único que me va a dar Es el tuyo Anime Pero este es el único ingrediente Que he conseguido Suerte con la búsqueda De los demás Acabo de ir de compras Por suerte Bueno, pues tenemos Un pedido anime Si no tienes los ingredientes Consigue los primeros Después puedes cocinar En el escondite Me has dado las cebollas Nada más Anime, tu curry es una pasada Tiene sentido Porque eres el aprendiz De Sojiro Venga Vámonos Átomos Ahora Cocinar Aunque en la tienda Hay ingredientes también Por cierto Armas y todo el rollo Hay nuevas armas Pero creo que me voy a ahorrar Comprarlas Por ahora Uh, no te cuelgues Juego por Dios Y nuevas armaduras Lo cual será útil Pero Gastar dinero Es pecado Así que Puede que me espere Tiene cosas nuevas Definitivamente Donus Que Nah Estados alterados Me dan igual Quien tenga un estado alterado Que se aguante Por ahora me voy a ahorrar Los dineros Si veo que lo paso muy mal Compraré armas Y eso No hemos decidido A quien vamos a llegar Al palacio Pero ya dije el otro día Que a quien íbamos a llevar Calla robot Este menú Es súper bueno La única lástima Es el delantal Me has traicionado Poniéndote el delantal Pero por lo demás Podemos hacer Al fin y al cabo Tenemos que hacer curry Porque lo demás Es una castaña pilonga 40 de salud A todos los aliados Puede ser interesante Es un media Pero el curry Es el curry Y el café Es el café Pero creo que no tenemos Ingredientes para el café ¿Verdad? Tenemos ingredientes para el café Pues hala Otro café Ah y este es el café especial Del jefe Que bien huele Nuestro escondite Se ha convertido en el Leblanc Y he tenido que venir A comprar las semillas Del jefe Supuestamente Que mira que no nos dio el tostón Con que las semillas Eran muy importantes Los granos Del café Eran muy importantes Para el resultado Que nos contó 27 millones De granos de café Y hemos comprado Granos de café Aquí en un supermercado Aleatorio Y hemos hecho supuestamente Café de calidad Leblanc Que bien huele Nuestro escondite Se ha convertido en el Leblanc Mia jeje Que bien sienta El Leblanc Será siempre Un lugar especial Para mi El café está siendo todo un éxito Después acabaré el resto Buen vínculo Te sube vínculo Hacer los platos Pues hagamos un curry también Que tengamos otro evento Por si no lo ha habido antes Ya lo hubo antes Nada Pues voy a hacer todos los platos Mínimo una vez Por eventos Pero no creo que los use estos El estofado tal vez Un sabor exquisito Este estofado es digno De un restaurante Y pensar que has conseguido recrearlo Sin duda Es normal que seas el líder anime Ha robado un sabor tan especial Como un auténtico ladrón fantasma Hay que aprender más recetas Aunque esto es más bien Por nuestra alimentación No por nuestra reputación Intentaré conseguir el sabor De aquel restaurante Luego comeré las sobras Y salmón Madre mía Está riquísimo ¿Verdad? Puede que incluso más bueno Que el que tomamos en el restaurante Hasta huele mejor La peña Se los pide mazo Para comer No Los habría visto Ya preparados Pero no había probado Ninguno así Es todo un lujo Disfrutarlo recién hecho Gracias anime Parece que el bol del salmón Ha sido un éxito Luego comeré las sobras Le dan buena cantidad De puntos Me parece correcto Sin embargo Vamos a hacer más curry Y más Estofado seguramente ¿No? Es el estofado El que me da Todos los aliados Posada Y me quedé sin zanahorias Pero con esto vale Vale Pues hemos hecho de todo ¿Queréis una charla tontuna Antes de ir al palacio? Venga Vamos a reunirnos Antes de entrar en la cárcel Tenemos la palabra clave Para ser amigos De Nasume Angu El presunto monarca De la cárcel de Sendai Sí Todo gracias a Inari No lo sabremos Hasta que veamos la cárcel Pero tiene toda la pinta De que Nasume Dirige el cotarreo Para asegurarnos De que está claro Deberíamos recordar Por qué hay que infiltrarse En esas cárceles ¿Por qué? Sí, bien pensado Me gustaría saber Lo que opináis todos Veamos A los que se hacen amigos De un monarca enema Les arrebatan los deseos Me arrepiento De haberle dado esta opción De inmediato Y por eso mismo Los monarcas pueden manipularlos En la realidad Es como un lavado de cerebro Los fans de Nasume Compran sus libros Aunque acaben endeudados Hasta llegan a agredir A los demás No podemos quedarnos De brazos cruzados Venga, es hora de que Los ladrones fantasma Nos luzcamos Eso es Debemos recuperar los deseos Que Nasume Arrebató a todo el mundo Seguro que habrá Una miriada De sombras Y guardias En la cárcel Igual que en Shibuya No me hables de miriadas Que me recuerdas A Miria y Darrows Que no tengo Porque no hay Caguya en este juego Y esto es tan automático No nos vendría mal prepararnos Hagámoslo antes de entrar Paso de prepararme Vamos para adentro ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Nada Que salga un escarabajo A pegarme una paliza No creo Tengo que elegir equipo Y todo el rollo Y de nuevo El palacio artístico Tiene más oro O más estatuas de oro De las estrictamente necesarias Cero Es el número correcto De estatuas de oro Guardar Puedo guardar aquí Mirar Guardar Ya está guardado Fácil No hay que preocuparse De guardar Que es lo peor que puede pasar Vamos a Llevar A Los que tengan menos nivel Maldición La primera en la frente Técnicamente Podría ignorar a Sofía Porque podría llevar A este equipo ¿Qué haría el zorro? Pero la vamos a tener que llevar Después de todas maneras O sea que no arreglamos nada Pero ¿sabes qué? Que le den Vámonos muchachos Pasemos de Sofía Bueno Bueno Hemos llegado a la cárcel Yo diría que eso Súpera Ongo Natsume Es nuestro monarco Así que él siendo popular es una mentira ¿No se sienta any remorso por obtener su suceso de esta manera? Sus fans son solo sus fans porque los han forzado que no se sienten Eso es lo que es lo que piensan como él piensan No podemos dejarlo seguir sucediendo Hay una gran torre en la distancia ¿Es ese castro de Natsume? Probablemente Rigo de tránsito Quiero decir deseos Punt Alba está en ese camino La calle principal debería dirigirnos a eso Vamos Vamos Llegaremos esos deseos y expuse a Natsume por la fraude que él es Vamos Arreando Hay gente que se ha colgado en las transiciones también Las transiciones cargan un nuevo escenario tendrá que ver con algo de la memoria Con alguna cosa de acceder a la memoria que se cuelgue y cosas así Pero bueno Vamos Ese tío es rojo Me da pereza luchar contra él así que no voy a hacerlo Tengo moquete de mi lado lo cual siempre es bueno Pero intentemos enfrentarnos a gente de vilucha que siempre es mejor Eh ¿Puedo emboscar desde aquí? ¿Qué más da? Esto no es una emboscada pero al fin y al cabo está la alerta al cero Lo que sí que voy a hacer en este palacio que no hice en el otro palacio por cierto es salir de vez en cuando Puedo cargarme los coches que siempre mola Lo que voy a hacer es si veo que tengo poco PE poco SP salir del palacio y volver a entrar y ya está Es que es la forma fácil de recuperar el SP y paso de gastar Y si no es muy cansino Así que intentaré utilizar más el SP El juego está yo creo más Como ya digo he jugado por mi cuenta Algo y creo que el juego está nivelado para que gastes el SP No te lo vayas guardando como un mamarracho Por cierto hablando de SP ¿Qué os afecta a vosotros? Fuego y viento Podría utilizar al gato Pero a lo mejor no voy a malgastaros algo que haya personas de las grandes No habéis visto nada Ya que no se gastan los días por el palacio así que eso volveré Estos son el Igor Ah no es Berith perdón Es el Igor el que tengo o es Berith el que tengo Hielo Pues tengo un Yusuke De todas formas el C4 generalmente utiliza el ataque elemental de cada personaje así que no hace falta gastar mucho SP si no quieres También tenía un cubito de hielo aquí para haber utilizado pero no lo he hecho Meh Espera es por aquí Vale ya sé donde tengo que ir Definitivamente lo sabía también hasta ahora Por cierto Vínculos Tengo los puntos sin gastar aunque este ya Lo compré Podía haber comprado esto antes de hacer la receta Tengo comprado el primer nivel de ganzúa interesante Podría conseguir más vida más estadísticas más duración de potenciaciones de las personas Más personas en sí mismo Más objetos Pero podría subir esto a nivel 2 de 1 ¿Qué es lo peor que puede pasar? Más dinero y más objetos es tentador que los objetos te recuperen más a lo mejor si recuperan PE también estaría bien Más PE Todas estas estadísticas van a ser bueno Más vida Más Más SP La verdad es que va a ser buena cosa Sin embargo Lo voy a hacer El resto de puntos sí que los voy a repartir de forma responsable e inteligente Pero va a dos niveles ¿Por qué no? Así hay que volver menos Porque la verdad es que lo de volver es muy cansino porque tienes que volver Transición Te sacan fuera de la furgoneta Tienes que volver a entrar en la furgoneta Volver a entrar al palacio Otra transición Es muy cansino Esas sombras son rojas Me Generalmente si son rojas es porque hay un jefazo Y a ti te afecta el viento y el fuego Entendido Gato te ha tocado Perdón perdón he dado la vuelta entera Pero es que la clave que no lo he estado utilizando mucho es spamear los elementos como un loco El juego se vuelve bastante más fácil Luego toques Dejo de poder curarme pero merece mucho la pena Gracias por la ventaja en el momento más inoportuno Ataque extra después de justo el ataque que estoy haciendo Maravilloso Me haces el favor de perder ese poquito escudo que te queda que no tengo ganas de gastar mucho más sp ahora Esto por lo menos le dejará jodidete No la ha quitado una mierda Hemos sido estafados Quita bastante Lo que no me gusta del Toques los huevos tío Es que los enemigos por lo general los enemigos grandes Da igual lo que hagas que no les consigues hacer cortar los combos salvo que utilices la debilidad elemental Entonces pegar hostias cuerpo a cuerpo se vuelve prácticamente inútil Y que no marcan sus ataques demasiado Hacen los ataques sin que haya una animación así de preparatoria que lo puedas anticipar Así que el gato ha muerto como generalmente Pero bueno lo revivo ahora Ya está no se ha visto Pero podría haber sido peor la pelea ¿Por qué pensar teniendo un coche que explotar? Vale Y a lo que hemos venido a por un bonito cofre que no me van a dejar abrir Hay cofres que no se pueden abrir sin la habilidad de vínculo ganzúa que por suerte he comprobado que lo tenía comprado por si acaso Así que sí voy a poder abrir este cofre El nivel de habilidad te lo dicen delante Y es nivel 1 así que lo puedo abrir Cinturón de resistencia Cuéntame más Que por cierto ni siquiera me he fijado si tenemos equipada las mejores cosas que podemos tener equipadas Más resistencia Uno más de resistencia Contra Reduce el daño físico Solo es uno de resistencia No parece para tanto ¿Verdad? Gente que tenemos en el equipo ¿Podéis equiparos algo mejor de lo que tenéis? Por ahora no El gato armadura tampoco Ryuji Sí puede equiparse una armadura bastante mejor y Yusuke seguramente también ¿Vale? Que no os muráis sería una buena idea Y accesorio lleváis cosas que no valen para nada Más crítico ¿Por qué no? Y a Ryuji le puedo poner la otra cosa El cinturón de resistencia este Claro que el lote de juegos de viaje que me dieron tiene resistencia más dos El cinturón de resistencia es una mierda A la pati Tal vez me lo debería poner yo Y al gato Lo que sobre Más puntos de vida que a lo mejor no se muera mucho que quiero no morir el gato y tal A la ya está No os he comprado cosas pero os he equipado mejor de lo que estabais No os quejéis que normalmente se me olvida Siempre me pillan los vídeos cuando quiero No os he comprado por ti Oh ¡Heroes! Ah ¿Quién eres? Soy Dóla Uno de los peoros y servido al Príncipe de los sueños ¿El peoros ? Oh no, no, no no, no no se le dijo eso No hay manera que alguien sería este cliché se ve como un hombre en una santa para mí Yo soy el guardia Seguro que no te afecta el hielo tampoco La único problema es que hay que derrotar a un piro ya aquí es bonito pero por otra parte guay va ¿Quién tengo yo de hielo aparte de Yusuke pero no voy a hacer que todo lo haga él Sucubo pues vale Abusando Creo que no le he dado No se ha visto Pero es que esto me da más uno casi siempre es absurdo Está muy cheto De hecho mira la vida que tiene Va a morir Está en normal puesto todavía que conste Mira que hostión Fantástico Yusuke pégale tú que a mí me da la risa Pero sigue abusando del punto débil por supuesto Se ha muerto del susto Hay que usar mucho SP El juego quiere que gastes ese SP en ataques no en curas Y yo no lo comprendía Jejeje no Jejejojo que tienes que meterte en el personaje copón que era Piro Jack Esto está mal traducido porque la traducción sería Espero que perdáis vuestro camino Que queda más dramático y tiene más sentido No es lo más raro Porque espero que os perdáis espero que perdáis vuestro camino tendría más sentido para esto que ocurre después que nos teletransportan y nos pierden Los temibles 4 los héroes elegidos es un castillo de un señor del mal Es todo tan tópico que hace daño Y por eso digo ¿Una obra con este argumento triunfaría a nivel mundial? Oh En Sendai Sí Todo esto es muy extraño Fuka nos está diciendo lo siento no hablo nerd así que no hablo estúpido freaky traducir ¿No te dicen que nos estamos en un novel? ¿No te escuchaste? ¿No te escuchaste, Fox? ¿Qué es lo que pasa? Un hombre que vivía una vida completamente normal en nuestro mundo se convocó como un demon overlord en otro haciendo el mayor de su nuevo rol y intenta repel los héroes que vengan a la salvación a ese lado se despliega un número de trape sobre su castillo junto con un grupo que se llama los Héroes Fueros ¿Y por eso nos llamó héroes antes? ¿No? 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 Y esta parte, sin embargo, no me cae tan bien. Hmm. Hay un punto de control cerca, pero parece que la función de transporte no está activada. No, eso no es con lo que tengo el problema. Había olvidado este detalle. ¿Será también por culpa de los temibles cuatro? Nos va a hacer la vida imposible. Estamos atrapados, pero que no acunda el pánico. Si la culpa de que no funcione es suya, habrá que hablar con él o pegarle una paliza. Ahora sí hay que prevenir, si no podemos volver al mundo real directamente. Por, si no podemos volver al mundo real directamente. La parte mala es que ya no pudo recuperarme el SP. Cambio a los miembros del grupo de vez en cuando para que nadie acabe agotado. ¡Luca! La parte que no me gusta es que el castillo está... ...aquí delante. Pero, oh no, hay un foco. No podemos entrar. ¿Y qué? Además, podemos pasar alrededor del foco. Por el lateral hay sitio. Vos escaláis. Un foco, nuestro viejo archienemigo. No podemos hacer nada, porque con el palacio de Alice también era eso. Ah, un foco. Si intento entrar no me dejan. Anda, ¿sí me dejan? Mira, por lo menos la excusa es distinta. Lo que tú digas. Y por aquí, la verdad es que hay sitio de sobra para pasar. Hay sitio de sobra para poner una autopista, pero... No podemos pasar. La pared invisible no nos lo permite. Que tenemos que dar la vuelta. Que no hay más huevos. Hay algo más. Llegado a esa puerta. Es gigantesco. Bueno, no esencialmente abrazamos el resto de arriba. ¿Qué leyes? Tenemos ninguna otra opción. Tenemos que tomar un marido y encontrar otra camino. Tengo. Creo que has read algo sobre ese puerta en su libro. Aquí. Supongo que es la puerta de los tratamientos, diseñada para denunciar a la entrada de los heros, es un test para ver si los heros son valiosos para enfrentar al Overlord. Para abrirlo, deben sobrevivir tres tratamientos y obtener la prueba de victoria. ¡Oh, esto es un juego de video! Entonces, este Overlord quiere mantener a los heros, ¿verdad? ¿Por qué no construye una puerta que no abre? Eso es así. La historia no podía progresar si los heros no tenían la oportunidad. Entonces, ¿dónde exactamente debemos encontrar esta prueba? Se mantiene en tres diferentes torres, colocadas fuera del castillo. Dice aquí que las torres son guardadas por el Fierce IV. Uh, se llama el Fierce IV, pero solo hay tres tratamientos. Si no os metáis con el videojuego este, por ser demasiado videojuego este nivel, cuando os están pidiendo hacer exactamente lo mismo que tuvisteis que hacer en el otro palacio. O sea, por un lado no podéis criticar, ay, Dios mío, que falta de originalidad, cuando en este segundo mundo tenemos que hacer exactamente lo mismo que en el primero. Y en el siguiente tendremos que hacer lo mismo también. Siempre son tres torres... No sé por qué. Lo cual hace que se vuelva un poquito repetitivo. Un poquito más de variedad en las cosas que hay que hacer para avanzar en el mundo, ojalá mejor, ¿no? Hmm, hmm, hmm. Creo que es como un gran río o algo así. Creo que el río se riega justo por Sendai en el mundo real, y eso es bastante bien. ¡Tiene que serlo! Ok, vamos a ver si podemos encontrar ese río. Vamos, por lo menos nos vamos a guardar. Para que no se pete. Eh, pero no podemos ir por aquí tampoco, o sea. Pero hay que buscar los tres torreones. Por algún motivo siempre hay tres torreones. Todos los palacios barra cárceles, que yo sepa, hasta ahora. Como si fuera copiar y pegar. Como si fuera copiar y pegar. Enseguida, primero hay que golismear... Y pelear. Que los palacios son grandes no miente. Los niveles son súper grandes, por lo general. Pero me libraré de casi todos los enemigos que pueda. Es experiencia, y la experiencia es buena. Al menos han puesto una gárgola encima. ¿Tenían gárgolas encima las jaulas del otro palacio? ¿Qué te afecta, Limo? Viento y fuego, pero para uno le queda. Ya lo intentaré no gastar de más, pero generalmente voy a utilizarlo para que los combates sean algo más rápidos. Algunos... Algunos... Ah, me han puesto furia. Si te pegan furia, pegas automáticamente, fin. Me han puesto furia a mí, pero puedo seguir utilizando el círculo, qué detalle. Cuando te infligan un estado alterado, a lo mejor te pegan con el abanico, que no lo habíamos visto hasta ahora. ¡Gracias, gato! ¡Gracias, gato! La animación no ha sido de pegarme mucho, más bien saltar hacia mí, pero... Lo acepto. Vale, vamos a lo que vamos. Aumenta el daño de los golpes técnicos. Tú no eras de técnico, tú eras de crítico, entre comillas, pero vale. ¡Pero mira el objeto! ¡Quiero el objeto! ¡Jo! Vamos a hacer la prueba. Está cerrado, qué raro. El trato no hemos hecho su especial nunca. Luego lo vemos. Cuando salga con un semi-jefe, me lo voy a guardar, es overkill. Los orbes dormen en la escraña de la luz y en la tierra de la luz. Exacto. Estos orbes son probablemente lo que estamos buscando. El signo debería haber dicho así al principio. Oh, no seas así, Sophie. Esto es solo... una de esas cosas. No olvidemos que esto todavía no es el mundo de Natsume. Esto es probablemente una caja para detener los heros. Bueno, no veo ningún otro camino, así que creo que deberíamos ir a buscar estos orbes. ¿Puedo ir ya a coger el objeto? Gracias. Mejor. ¿Para qué me molesto? Si puedo hacer esto, joder. Pero mira, ya que tengo una persona de hielo aquí, la verdad es que me viene bien. Para los caballetes. Tengo lo especial, pero creo que me voy a esperar a que salga un tío de estos con nombre, que salen de vez en cuando. Vale, no le hace ni el huevo los disparos. La madre que te echó. Ven aquí. Caballo, sé que te afecta el hielo y no tengo ganas de cambiar de personaje. Pero él no tiene ganas de acercarse. Estamos... bloqueados. Te den. Yusuke le ha congelado el solo huento abajo, Yusuke. Arregando. ¡No te muevas ahora! ¡No te muevas ahora! ¡No te muevas ahora! ¡No te muevas ahora! ¡Ahora es nuestra oportunidad! ¡Oh, vamos a correr por allá! ¡Esta es tu oportunidad! ¡Es la hora de presentar! ¡Hace esto! Un perfecto. ¡Está fuertexta, chicos! Perfecto. De mono... Prisilla... Las cartas no sé cuándo utilizarlas, la verdad. Me han dado ya varias cartas, el problema es que voy a descartar a la mayoría de personas que vaya a fusionar en este momento, así que qué tontería utilizarlas, ¿no? Imagino que las guardaré más para el final, cuando tenga personas más chetas. Esto tiene pinta de dar SP y a lo mejor se lo doy al gato para poder curar. En lugar de lo de la vida que le he dado. ¿Cómo se llama? No sé qué del chakra, ¿no? 10 P. Ah, ya está. Adjudicado. Lo más seguro sería darle cosas a Arsene. Ya, pero es que de todas formas las habilidades que me está dando tampoco son cosas que necesite. Puede que a Arsene le dé las cartas también que vea interesantes. Déjame guardar. Y vamos pa' dentro. Tengo un proto especial con el proto también. No me puedo... No creo que haya ningún tipo de emboscada. Sería muy raro. Orbe del sol. Ha sido fácil. Lo que pasa es que hemos apagado el sol. Es un lindo perrito. Eso lo puedes haber dicho antes. Aunque era súper predecible, pero... Más el igorso... ¡Aaah! Gran pixi. Quiero capturar eso. No era lo que quería reventar, pero me sirve. Los limos, como no tienen brazos, es imposible ver cuándo van a atacar. Es ridículo. Buen gato. Ah, no sé si me han dado un gran pixi, pero bueno. Ahora estoy guardando de más, pero nunca se puede guardar suficiente. Vamos. Esta exclamación en medio de la calle no tiene pinta sospechosa. ¿Verdad que no? ¿Qué quieres más, eh? ¡Ey! ¡Eso es el perro de antes! ¡Oh, bien! ¡Domu! ¡Doma! ¡Soy Doma del Fiercimiento! ¿Estás el que nos trae aquí? ¡Eso es mi culpa! ¡Soy en el trabajo de nuestros maestros en el héroe escolhido! ¡Eso es mi héroe! ¡En adición! ¡I've also been entrusted with protecting this sacred land! ¡If the orv of rain is what you see! ¡Then you'll have to defeat me! Otra vez. De esta no sales. Los héroes acabaremos contigo. ¡Venga! ¡Venga! Sin muchas ganas. ¡Meh! Lástima que tener que pegarle a este otra vez. ¿Es débil también al viento? ¡Por amor de Dios! ¡No sales vivo de esta! Si queréis ver el especial del gato. Transformación en coche y ataque del viento con este. Lástima que quitan bastante poco, pero bueno. ¡Gracias por cosas gratis! Atrae a los enemigos con ciertos ataques. ¡Guay! ¡Bien! ¡Mejor! Protagonista. ¿Tienes persona de hielo? ¿O de viento? Me da igual. Limo realmente va a hacer muerte con su ataque definitivo. Técnicamente no tengo, pero da igual. Bufu. Y ahora, para no aburrir. Aunque es psico-kinético, pero le ha quitado bastante buena vida. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Joder! ¡Abuso! A ver si me da una gran pixi que también tiene hielo. Y su ataque especial sí que va a ser de hielo. Me han tirado Amnesia a alguien. Y ahora no puedo utilizar la persona. En fin. Me la han tirado a mí. ¡Qué lástima! Pues al Ayuso que hazlo tú otra vez que tienes mucho SP. Sigue abusando de Piro Jack. Yo no puedo hacerlo. Está prohibido abusar del pobre Piro Jack. Pero es que el pobre Piro Jack se muere muy fácil. ¡Pero! 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 Sin querer. Tenemos tres con hielo o viento. ¡Está jodido! Te van a dar un premio al más tópico del mundo, macho Es dramático por lo menos Le ha echado ganas Ya hemos tratado a Domu ¿Crees que podremos usar los puntos de control? Bien pensado Fuka, pero todavía tengo bastante SP Subir el nivel al nivel 2, la ventaja esa parece que ha sido valioso Tengo magia para hacer cosas, es increíble Es una sensación nueva Anda, ya funcionan Y hay uno cerca, perfecto, vamos al mundo real para hacernos consumidores No, déjalo, aunque un par de piñas No me sorprendería que pasara algo así otra vez Sería buena idea prepararnos No, cállate gato Cállate, que seguro que nos mandas a dormir a la mínima oportunidad que tengamos De eso nada, pienso guardar y continuar Pasando de vuestros consejos No, gracias Ryu y yo no le hemos usado nada hoy, eh Venga, juega un poco Hemos derrotado a Domu Arigato Mister Roboto Sí, no has visto lluvia En Japón hay mucho, sobre todo en verano O por esa época más o menos Acántaros, acántaros Tampoco Me pregunto si con la codificación Con la encriptación de YouTube Se va a ver apenas siquiera la lluvia esta Porque está lloviendo Es una llovizna Poco más Dos pasos y escena Por cierto, esto es una cosa que existe Esto sí huele a tesoro Aunque si lo piensas, la gema es prácticamente la misma gema Que han utilizado para los deseos Hola, regente Calavera de cristal no, por Dios La mecánica que han puesto es que puede huir Sin embargo, me dicen su debilidad de antemano Por lo tanto, esto no tiene ningún tipo de misterio Yosuke Haz lo tuyo Y aparte Dos veces cuadrado y triángulo Me da más ataques Ah, eso es bueno Es un buen ataque Pero sigamos abusando Puede que use al prota Tiene más magia Pero sigamos abusando Ya está Y me da Una buena cantidad de experiencia Y me da día No Puedes Capturar A los regentes Pero te dan buenas recompensas Por lo tanto, merece la pena Era chetos Era dinero gratis Sí, ya lo sé Yosuke Tenía que haber utilizado el entorno Que era de su debilidad Pero es que nunca me acuerdo Bájate de ahí Los demonios del tesoro Son chetos Eso es todo Pero tiene el tiempo límite Fin Si está el nivel de seguridad más alto Salen más Pero casi nunca Tengo el nivel de seguridad muy alto Pero bueno Ea, ¿qué vamos a hacer? Me llega una lectura potentísima Tenemos que prepararnos bien antes de entrar ¿Te refieres a aquella sombra que lanza chispas? Literalmente Esta podría darnos para el pelo No sabemos lo que puede hacer Si vais a pelear Si vais a pelear Bien preparados Puede que sea una buena idea no pelear ahora mismo El juego me lo está diciendo ya Podremos ir tras ella cuando seamos más fuerte Todavía no sabemos que podemos volver a pasados palacios Pero es evidente que podemos volver a pasados palacios Llegaos a este punto Algunos enemigos son muy tochos Ten cuidado Fin Si crees que estás listo puedes enfrentarte a ellos Los cojones Es imposible Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué ocurriría? Eh, tú Sonríe ¿Qué nivel tiene? No se sabe Da igual Eh, mira Tengo su debilidad ¿Sirve de algo? No, le ha quitado 48 Mira cuánta vida le bajamos Ay, me ha matado de una Yo soy que no sé qué estás haciendo tú solo Vamos a hacerle un ataque súper especial A ver qué pasa Mira, este creo que no lo habíamos visto aún Le ha quitado toda esa vida Uh, me ha dejado un toque de vida Porque siempre te quedas un toque de vida Normalmente se te van a matar de una Uh, alguien me ha defendido No me defendáis Quiero morir Para no haber gastado ese ataque especial No por otra cosa Porque es que Es que no le Es que le quito unos Unos Y Que conste que he intentado por mi cuenta Hacer este combate Y romperle toda la armadura Le rompo toda la armadura Le hago el ataque súper especial Le quitas un No llega al 10% de la vida Hasta que no tengas mucho más nivel Es tontería A lo mejor para el final del siguiente palacio Podemos volver a este A matar a este Pero hasta entonces Me parece a mí que no Vamos a reintentar el combate Porque el punto de guardar está muy lejos Y vamos a huir como un valiente Rápido chicos Buen trabajo Bien escapado Y ahora vamos a no meternos contra el Ey Pero contra su amigo Si Que potra no Ven con papi Bufu verdad Por cierto El tiempo pasa De hecho el tiempo había pasado Antes de empezar el combate Eso no vale Y ahora solamente es medio minuto Spamea como los locos Esto va a ser súper valioso Además Macio Que raro también Vamos Que te saltes los tesoros Da igual Porque los tesoros aparecen de forma aleatoria Los Bichos del tesoro Así que sin problema Quería utilizar a Ryuji ¿Verdad? No lo he usado Te toca De todas formas Posiblemente cuando termine el live stream de hoy Que sea dentro de un ratito No dentro de mucho Media hora como mucho Seguramente más Al día siguiente Cambiemos de equipo Porque nunca utilizo el entorno ¿Qué problema tengo con utilizar el entorno? Por amor de Dios No me lo explico Se me olvida Algo de vínculo que subir Por cierto Porque más vida y más PE Voy a decir que sí Ya Directamente Que lo tenía que haber hecho antes Y rojo ¿Qué significa rojo? Que puedo emboscar Te va a ver jefe grande La parte buena es que el jefe grande se captura de una La parte mala es ¿Qué debilidad tenéis? No celar y disparos Disparos me conviene Sobre todo porque el protagonista puede disparar gratis Pero ya que estamos A disparar todos A gastar las balas con todo el mundo No sé cuál es la grande Pero puede que tú Eres tú Eh, prota no Prota el último Gato Te toca disparar a ti Ya que es gratis Aprovechemos las debilidades Siempre, siempre, siempre No voy a intentar Atacar cuerpo a cuerpo No es tan efectivo Me temo Por cierto Ahora sí voy a usar el especial Lástima que no es débil A hielo Pero da igual En los muslos lo del entorno es frecuente Para nada Es una cosa de este juego Básicamente Nada más Por eso no estoy acostumbrado Eh, disparos Paliza Es gratis De otra forma me estarían pegando una paliza Pero fíjate Y esto garantiza capturarla Por lo tanto eso es bueno Buen trabajo Ahora sí voy a usar a Ryuji De verdad lo prometo Además tiene macio ¿Sabéis lo que molaría? Que no sé por qué no se puede hacer ¿Por qué no podemos darle Las cartas de habilidad A las personas de nuestros aliados? ¿Se debería poder? Sería una cosa bastante cheta La verdad Pero bueno Odio el scroll lateral No puedo no ir Porque quiero esto Golpe violento Que también no lo usaré nunca jamás en la vida Porque no sé Cuando utilizar las cartas Por ahora Si consigo cartas típicas De quitarme debilidades Ya te Te aseguro que las utilizaré Pero hasta ahora no sé Qué hacer con esas cartas No las estoy usando Acordémonos de ese candelabro A ver si me lo uso Por Dios Tengo especial con Ryuji El perrito es adorable Macho No impone nada Así un poco más Pero tampoco te creas que tanto Y ahora di patata Aunque no es un semi jefe Pero da igual Este ataque sí que lo vimos Me parece La mecánica de Ryuji De tener que cargar los ataques La verdad es que no me entusiasma muchísimo Es un poco lento Pero le da bastante rango Y tenemos más Grand Pixies Perfecto Grand Pixie mola A ver si la uso Que de hielo es buena Y su cubo anular manipulación Que no me interesa demasiado Y mientras Al jefe ese Ya volveremos Un día de estos No os voy a poder sorprender ¿A que no? Ah, pues sí Continuamos Me parece que Ryuji No es efectivo Contra nadie por aquí Estoy Estoy No es efectivo No es tiempo No es tiempo El juego me está diciendo Que vuelva Al mundo real Me parece ¿Verdad? ¿Puedo avanzar yo? O sea La exclamación Digo ¿Dónde está la exclamación? La exclamación está En el punto de guardado Para que me teletransporte Y yo estoy avanzando Como si nada ¿No me está resaltando cosas? Ah, yo continúo Que es lo peor que puede pasar El juego quiere que Ok, bueno Por si acaso No vaya a ser que haya escena Pero No tengo ganas De volver al mundo real No hace muchísima falta En este momento O sea Vamos bien O a lo mejor Tengo que ir al centro No es el punto de guardado Tengo que volver para atrás ¿A dónde me estás enviando Juego? No es el punto de guardado El puente No sé si puedo hacer Que baje La verdad No lo he intentado A lo mejor baja El puente Da igual Tengo que venir Para acá Entonces Si es que no me acuerdo Ah, no No me estaba mandando Vale No tenía que volver De verdad Tenía que Venir hasta aquí Los orbes Lo había olvidado Los orbes ya Y lo acabamos de coger Ok Vamos a poner los orbes donde necesitan ir ¿Qué? Así que la prueba está aquí Vamos a mirar Dentro Otro torreón Copia-pega Como el del otro lado Y otro vídeo Cuando voy a una cobertura Después de esta Creo que lo dejaré You're after You'll have to Defet me Oh You would do well To avoid Mistaking me For a pushover Like Doma Doma Who was that again That jerk We clobbered earlier The first of these Fearsome four creeps I'll let you in On a little secret Doma Was the weakest Amongst We of the fearsome four My power Y si no nos lo hubiéramos imaginado La prueba es nuestra No eres rival Para los elegidos No les sigas el juego No les des la satisfacción Ni siquiera se han vestido Para la ocasión Han reciclado modelos Del mundo real Y han dicho Venga pues aquí No sé qué No sé cuánto es el poder De la amistad O algo así No La mía Sin embargo ¿Qué te afecta? Ah Hielo también ¿Por qué no me lo he imaginado? A todo el mundo le afecta hielo aquí No voy a poder manejar a Ryuji Ni pa' Dios Aunque técnico Pero debería estar utilizando Yusuke Este es tu palacio Macho Que le den Voy a usar a Yusuke Te lo quieren regalar Macho Aparte Congelar es útil No ataques Malajión No me gusta Gracias Es gratis Ese ataque no te ha dado De alguna forma Eh Cuidado con la enamoración Que esta usa Marine Carino Algo similar Es gratis Aunque no quitamos Tanta, tanta vida Pero oye Mientras le sigamos Pegando palizas Gratis Intentaré no Es agitación cerebral No entretenerme Muchos con Con el resto de personajes O sea Con el resto de enemigos Eh Una cosa La mía ¿Puedes venir para acá Un momento? Que he visto una cosa Acércate porfa Aunque esto no suele funcionar Pero El resto de mis compañeros Tienen hielo Entretente con ellos No que se mueren Además Si les controla mentalmente Es malo Ven aquí Por amor de Dios Mírame a mí Mírame a mí Gracias No toques Ah ok Ese ataque es malo Cuidado ¿Quién está controlando mentalmente? Paso Encárgate tú Que tienes chetos Y te digo más No te creas que quitan Muchos hoteles especiales Es un poco deprimente Ver que le quita Un 5% De la vida Después de tanto teatro Cuidado Cuidado que me muero No Brota Te toca a ti Y olvidaba este ataque Que está muy roto No se le va a romper Termina tú Y todo es mucho más fácil Cuando gastas la magia Mucho más Porque el primer día fue patético Pero mucho Palacio en general Melodrama Porque si Ya no hay más melodrama Que oír No Tizaré mis últimas palabras Para contaros el plan Porque yo no era mala del todo Pero sí Pero no Que le den La llave es el propio libro El propio libro Es literalmente Su primer libro Es que no podía ser otra cosa Pero por amor de Dios Un poco de disimulo Ya tenemos la novela La tiene Yusuke Incluso firmada ¿De nuevo con el libro? ¿Por qué sería lo que necesitamos? ¿Crees que quizás Es uno de los coros de jails? ¿Puedes decir Como de vuelta en Shibuya? Sí Debe ser Esencialmente La fuente monarquista De poder Parece que Los coros Y los coros Son algunas cosas Que estos jails No han hecho Así que Si necesitamos Dos más De prueba Entonces Tenemos que Mierda Tendré que utilizar Mañana a Sofía ¿Verdad? Caguen ¿Dónde era eso? De donde he venido ¿Pero cuál era el teletransporte? Pues sale Hemos usado a Ryuji Sin usarlo macho No se ha aparecido Igna Aunque el otro día Chupaste mucha cámara No podemos cruzar No podemos cruzar El puente El puente El puente El puente Está levantado Pero desde el otro lado Lo podemos bajar Tengo que comprobarlo Pero menudo pateo Quiero ver Voy a volver al punto de guardado Guardaré ahí Me transportaré Hacia donde tenemos que ir Aunque la tierra Esa de las sombras O de la lluvia Está aquí al lado Si no recuerdo mal Démonos Un poquitín de prisa No quiero Voy a ver si puedo bajar El puente ese Esto es muy pesado Caguen Eso me pasa por no meterle La mano en las fauces A las cosas Eh Hubiera sido más rápido Bueno Ya no me hace falta Volver aquí nunca Que yo sepa Maravilloso Vamos a Guardar A lo mejor Voy a la habitación Terciopelo Primero El punto del control Al que tengo que ir No hay ningún tipo De exclamación Pero creo que es aquí En el jardín oeste Que pone santuario de lluvias Pero como voy a salir De todas maneras Si me paso por la habitación Terciopelo A lo mejor hay algo Que fusionar Primero registrar Que siempre se me olvida Podemos hacer a la mía Mira tengo nivel 18 Justico Y no puedo hacer Arcángel Por los pelos Y tendría que sacrificar A Arsene Si eso Tengo que subir de nivel A Arsene A ver si me han dado Tú ¿Tú de qué elemento eres? Fuego Fuego es buen elemento Sacrifico Huapo Que también era de fuego Pero bueno No puedo prender Gota de lo que sea Pero Qué más da ¿No? Sacrifico al moquete Que eso me gusta menos Pero bueno Tienes agilado Maragi Es tontería Sí Sí que voy a coger Garu Seguramente también Muchos elementos Es mucho bueno Siempre puedo volver a sacar A moquete del compendio Pero Vea Lamia Soy Lamia Soy la llama De la venganza Los que se opongan A nosotros Arderán el fuego De tu máscara Hay bastantes menos Fusiones en este juego Que en Persona 5 Normal Comprensible también Ya que le tienen que poner Los modelos que ataquen Y esas cosas Porque casi todas las personas Son enemigos también Lo cual quiere decir Eso que me tendré que enfrentar A algún Black Frost Eventualmente No quiero Pero La parte buena Es que las personas Que están ya registradas Las puedes utilizar Para fusiones Directamente Sacándolas del compendio Directamente Lo cual es súper útil Eh Digamos que quiero mejorar A Arsene ¿Cuánto puedo ahora? No No he ganado casi puntos Vale pues nada Me aguanto Vámonos Vámonos Voy a dejar el grupo Cambiado ya directamente Me parece a mí Por lo tanto Ryuji fuera Y el próximo día Utilizaremos a Sofía Utilizaremos a Makoto y Haru O Ann Y Makoto O Ann Y Haru O cualquiera de estas tres Están a la par Ann Makoto O Haru Para el próximo día Así empezamos directamente El robot ya está cogido Me temo Pero de estas No pueden ser Las tres Sobra una Aquí no usamos El gato No te crees que ha subido Tampoco mucho nivel Después de Unos cuantos combates Ann dentro No voy a poner el chat Que está en medio Aquí no usamos Ann y Makoto Han dicho por ahí Pero nadie más De todas formas Si no Luego voy a tener Que utilizar a Fuka Después Que le den Ya está Ann y Makoto Para el próximo día Voy a volver De la cárcel Y guardaré Fuera Por ver Si puedo comprar Piña Y cosas de esas Lo dejo aquí por hoy Mañana Las dos siguientes Jaulas Y No sé qué más Y Lo que lleguemos Básicamente Palacio Toca Cárcel Barra Palacio Pensaría yo Cuando salió Esto de Ah Nos hemos encontrado Esta cárcel Básicamente Por casualidad Pensaba que a lo mejor Iba a ser una cárcel Más corta que la primera Para nada Es igual de larga Puede que más No Igual de larga Digamos La primera cárcel Es que es larga Podemos comprar piña Esta es la pregunta Porque no sé si podemos Y si sí podemos Con que entre y salga Del palacio Muchas veces Estaría muy cheto Básicamente Tengo posible acceso A piñas ilimitadas Quiero comprobarlo Es un poco cansado Porque tenemos que entrar Y salir del palacio Muchas veces Pero piñas ilimitadas Son piñas ilimitadas Ahí Podría haber comprado La ventaja De hacer mejores recetas En la cocina No importa Voy a salir Voy a entrar para salir A ver si puedo comprar Más piñas Porque SP Es extremadamente Importante Extremadamente Y 10 de SP De 10 en 10 Las piñas Rentan No son muy caras Tampoco La transición Es un poco larga Y no puedo moverme Mientras está ocurriendo El efecto Pero ni puedo acelerarlo De ninguna manera Lo cual EA Y a lo mejor Se peta el juego Que esa es otra He guardado ¿Verdad? Pero tener acceso ASP ilimitado Es Interesante Espero que el juego Detecte que no he combatido Y no me deje Comprar piñas ilimitadas Porque si no Aunque aún así Los enemigos Han respawneado Podría enfrentarme A un enemigo normal Y volver a salir O sea que No me deja Comprar piñas Lástima Esto seguramente Lo voy a investigar Fuera de cámara Porque voy a guardar aquí Pero voy a Volver al palacio Matar a un enemigo Genérico Y volver a salir A ver si puedo Comprar piñas Porque al fin y al cabo Es piñas ilimitadas De todas maneras ¿No? Y SP a casco porro Nunca nos vamos a quedar Sin SP Pero bueno Ey ¿Podemos tirar la fortuna De nuevo? Eso quiero verlo ¿Fortuna? ¿Fortuna? 100 yenes Es barato Tengo Mando bastante dinero Debería comprar equipación Para la gente Pero es que soy muy rácano Solo compraré Cuando vayamos A un jefe de verdad Me ha salido Bendición No está mal Esto me da vínculo No me da mucho vínculo Pero me da vínculo Tendrá que formar parte De mis experimentos futuros El vínculo Es extremadamente valioso Lo voy a dejar aquí Pero que sepáis Que voy a ver Si puedo farmear Fuera de cámara Vínculo gratis Y SP Y piñas Muchas piñas Porque podría ser Interesante Ya veremos Se acabó Nos vemos Mañana Hasta luego En principio mañana Creo que no tengo nada Hasta luego Adiós Adiós Se termina Se acabó No vamos Me duele el culo De estar sentado A mi me apostó Todo el rato Hasta luego Adiós